¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella en el canal 64 de la TVT. Son las 10 de la mañana y ya estamos todos preparados para acompañarles durante estas tres horas de televisión. Bueno, que hoy es viernes, ya se va anotando, hemos pasado una semanita, tenemos el fin de semana para disfrutarlo y un montón de cosas que hacer en Marbella. No solamente porque estemos disfrutando de un fantástico verano, de unas muy buenas temperaturas, ya anoche refrescó un poquito, se pudo dormir un poquito mejor. Que hay gente que está diciendo, ay, qué calor, qué calor. Bueno, es lo que toca ahora en el mes de agosto. Tenemos muchas cosas para este fin de semana, concretamente hoy viernes empezaremos con el concierto de Sara Varas. Va a ser un poco ese pistoletazo de salida para este fin de semana en la que hay muchísimas cosas y muy interesantes. También tendremos ópera, que serán protagonistas hoy en nuestro programa. Vamos a tener a dos jovencísimos deportistas, Zoilo y Dani, que acaban de ser fichados por el Málaga. Buena noticia y vamos a conocerles un poquito más. También hoy en nuestra sección de Marbella 5 estrellas vamos a tener al conde Rudy. Vamos a recordar cómo era aquella Marbella de la década de los 60, gracias a su estupenda memoria y todas las vivencias que ha tenido en su juventud. Hoy vamos a tener muchos asuntos. Espero que se queden con nosotros. Vamos a tener al final del programa una sorpresa que nos viene desde Argentina. No les digo más. Y como siempre tenemos que repasar la actualidad. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos han preparado un estupendo resumen para que se hagan una idea de por dónde van los tiros en nuestra ciudad. Muchas cosas que ofrecerles. Quédense. Esto es Ahora, Marbella, verano. Empezamos con el repaso de la actualidad. Y empezamos contándoles algunas de las novedades. Ya saben que uno de los grandes proyectos de este equipo de gobierno es la ampliación del puerto de la Bajadilla. Pues bien, hay buenas noticias. La empresa del jeque Altani, concesionaria de la ampliación del puerto de la Bajadilla, ha ingresado en la Agencia Pública de Portos de Andalucía los 1,8 millones de euros que tenía pendientes del canon, correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013. Se trata del requisito fundamental que le exigía la Consejería de Fomento y Vivienda para la suspensión definitiva del expediente de rescate de la concesión. La alcaldesa Ángeles Muñoz se ha mostrado muy satisfecha de que se den las condiciones que permitan que este proyecto sea una realidad lo antes posible. La ampliación del puerto de la Bajadilla es una necesidad para el desarrollo turístico, para crear actividad y para que se genere empleo. Es una necesidad, o sea, es que somos la única ciudad importante con costa donde no podemos acceder al turismo de crucero porque no hay con cuatro puertos que tenemos posibilidad de que entre un crucero. Hemos tenido el crucero más lujoso del mundo fuera de Puerto Banús con lanzaderas durante tres días porque era imposible que pudieran entrar en ninguno de nuestros puertos. Por lo tanto, muy satisfechos de que un proyecto que era absolutamente necesario y prioritario siga para adelante. La primera edil ha confiado en que la Junta sea más colaboradora a la hora de sacar adelante la ampliación del puerto. En este punto ha reclamado al Ejecutivo Andaluz mayor apoyo con una infraestructura que supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo. Después de las críticas constantes que hemos tenido por parte de la oposición, por parte tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, yo desde aquí ahora les quiero pedir a ambos un mensaje a favor de la ciudad de Marbella. Ya está bien de haber hecho esa crítica absolutamente sin ningún fundamento en contra de los intereses de Marbella porque pretendían dañar al equipo de gobierno y dañarme a mí como alcaldesa. Miren ustedes que esto es una concesión de la Junta de Andalucía. Lo que el grupo Altani ha pagado, que ha pagado dos millones de euros, se lo ha pagado a la Junta de Andalucía. La concesionaria del puerto tiene de plazo hasta el 16 de agosto para cumplir el resto de requisitos pendientes, aunque de menor envergadura. Y seguimos con otros asuntos. El equipo de gobierno continúa con la renovación y ampliación del Parque Móvil Municipal. En esta ocasión le toca el turno al servicio de limpieza. El Parque Móvil de la Delegación Municipal de Limpieza sigue creciendo. En esta ocasión, gracias a la adquisición de seis nuevos vehículos, uno de ellos es un Ford Ranger que por sus características se adecua perfectamente a las playas de forma que se destinará a la supervisión y planificación de las distintas labores de limpieza que tengan como escenario el litoral. La incorporación de estos seis vehículos se dejará notar sobre todo en la movilidad y capacidad de respuesta de los servicios de limpieza. Su efectividad ya puede verse en las calles de Marbella. Porque los otros cinco vehículos son minicamiones que pueden acceder a la práctica totalidad de las calles de Marbella, con lo que permitirán que el servicio de actuación rápida se extienda a todo el término municipal. Para un servicio nuevo que se puso en marcha este mismo año, que es el servicio de actuación rápida, para dar respuesta inmediata a las incidencias que se vayan a producir en la vía pública y que tengamos conocimiento a lo largo de todo el día. En este caso se puso en marcha el servicio de actuación rápida con vehículos, como ven, de mucha movilidad, tanto para el centro de San Pedro como para el centro de Marbella. Y hacía falta reforzarlo con nuevos vehículos, uno para la zona de La Chapa, uno también para la zona de Nueva Andalucía. Y por lo tanto, con esto queda completo el mapa geográfico. Estas incorporaciones han sido posibles gracias a una partida municipal cercana a los 81.500 euros. El equipo de gobierno continúa así con la renovación del parque móvil municipal que a lo largo de estos últimos cinco años ha permitido la incorporación de nuevos efectivos. Como saben, se presentó un nuevo camión compactador, se han comprado limpiadoras también para baldeos, se ha comprado para reparaciones, un camión de reparaciones, está en licitación dos tractores para playa, también un limpia playa. O sea que prácticamente habrá sido casi unos 20 vehículos los que se hayan podido adquirir en este año, en este ejercicio, que es un año más, porque la verdad es que cuando llegamos nos encontramos que la flota estaba absolutamente, pues algunos de ellos con 20 y 25 años de antigüedad, que estaban más en el taller que en la calle, y hay que ir renovando esa flota. La alcaldesa ha recordado que el compromiso por la limpieza en las calles de la ciudad cobra especial trascendencia durante la temporada alta, por lo que la colaboración de los propios vecinos resulta fundamental. En esta labor, el servicio de actuación rápida tiene especial protagonismo al atender las peticiones de limpieza puntual que se reciban a través del teléfono 952 76 11 37. Una de las citas más importantes de este verano en Marbella ha sido la gala de la Global Gift. Pues bien, parte de lo recaudado este año queda y va para la Asociación Ser Humano. Los resultados finales han confirmado el éxito de la Global Gift Gala celebrada el pasado fin de semana. La cena de gala y el torneo de golf en la quinta se cerraron con una recaudación neta de 371.000 euros. Una nueva muestra de la solidaridad de la que puede presumir Marbella. Han hecho una gala donde el objetivo era recaudar fondos para proyectos solidarios, para proyectos de personas que lo necesitaban en un momento determinado y como ella bien sabe se comprometió con la ciudad de Marbella y ha sido una realidad que aquella asociación que entendíamos que necesitaba en un momento determinado una aportación por parte de lo que ellos recaudaran en su gala, que efectivamente todo el trabajo lo han llevado tanto María como Alina, que lo iban a dejar en Marbella por el compromiso que tenían con la ciudad. El acto central de la Global Gift Gala fue la cena que tuvo lugar en el Hotel Don Pepe y que volvió a confirmarse como una de las citas sociales más importantes del verano en la ciudad, gracias a la presencia de 350 invitados, entre los que se encontraban famosos llegados de todos los lugares del mundo. La recaudación final permitirá la colaboración con cuatro organizaciones que trabajan por quienes más lo necesitan. Se está dando aquí a Ser Humano 81.300, se está dando a SOS, mañana se dará en el comedor social de Estepona 81.300, se ha dado a Eva Longoria la misma cantidad y se ha dado a Global Gift Foundation para el orfanato que estamos haciendo 27.500, algo así. En Marbella esta ayuda se ha dirigido a Ser Humano que cada día proporciona alimentos a decenas de familias de la ciudad. Además de seguir realizando esta labor, el ingreso permitirá que la asociación pueda incluso ampliar sus servicios y atender a un número creciente de usuarios. No me esperaba tanta cantidad y lo único es expresar públicamente que queríamos ampliar el proyecto no solo a dar de comer, sino a que esas mujeres y esos niños que están con unas dificultades grandes pudiesen tener un techo temporal e igualmente un apoyo laboral para encontrarles trabajo y que hoy es una realidad. Visto el éxito obtenido y la cifra recaudada, la organización de Global Gift Gala ha confirmado que el año que viene se repetirá la experiencia. Aunque aún no se conocen detalles sobre la que será la tercera edición de la cita solidaria, lo que sí se sabe es que de nuevo tendrá lugar en Marbella. Una muy buena noticia, desde luego. La Plaza de Toros de Marbella también se suma a todas las actividades propuestas para este verano en Marbella. La próxima cita el próximo domingo 11 de agosto. La empresa promotora de la Plaza de Toros de Marbella ha presentado los espectáculos y corridas de toros y rejoneo que el coso Marbelli acogerá durante el mes de agosto. En el cartel importantes figuras de la tauromaquia, entre las que están Manuel Díaz, el cordobés Juan José Padilla o el CID. Diego López, concejal de fiesta, destacaba el gran esfuerzo que hace la empresa El Toreo por mantener la actividad taurina durante gran parte del año. Sobre todo que siga apostando en tiempos tan difíciles como estos por las grandes corridas de toros, las grandes corridas de matadores. Es verdad que es la fiesta nacional y el hecho de que tengamos en Marbella una Plaza de Toros sobre todo propicia el que haya gran cantidad de festejos taurinos durante todo el año. Pero sí que es verdad que la calidad de estos festejos sube a medida que va llegando el mes de agosto. Y en este caso hoy nos encontramos aquí para hacer la presentación de cuatro espectáculos taurinos que tendrá lugar durante el mes de agosto. El programa comienza este domingo 11 de agosto con un espectáculo que trae a Marbella a tres grandes figuras del toreo, entre las que está el malagueño Manuel Jesús, el CID. Con el 11 de agosto en el que viene Juan José Padilla, Manuel Jesús, el CID y Jiménez Forte. Padilla todo el mundo lo conoce y el CID, Jiménez Forte, un torero de Málaga, que ha sido la revolución este año. Todo lo que venga se va a encontrar con un torero que es increíble. Se rima como, no sé cómo decirte, ¿no? Va a ser, yo creo que dentro de un año o dos el que va a mandar el toreo. Para el 15 de agosto vuelve otro espectáculo que tiene buena acogida entre el público. Se trata de Andalucía Sueña, en el que se conjuga arte flamenco y ecuestre. Una puesta en escena de baile, cante y amazonas para la que cuenta con los mejores caballos de Andalucía. Ya en el Ecuador del mes un cartel de lujo para la corrida de toros y rejoneo el 18 de agosto, en la que se lidiarán a estados de la ganadería de Buenavista. Vamos al 18 de agosto con una corrida, también a la 18.30, en la que torea el Cordobés. Repetimos a Jiménez Forte, porque creo que va a estar tan bien el día 11, que es un acierto repetirlo el 18. Y hemos puesto por delante a un caballo que se llama Leonardo Hernández, un rejoneador, Leonardo Hernández, que es de las cuatro figuras del rejón que hay ahora mismo en España. Pues está yo entre los cuatro primeros, ¿no? La corrida hispano-francesa el 25 de agosto cierra el mes con los matadores Juan Bautista, José Carlos Venegas y Nicolás López El Nico. En septiembre vuelven al albero Marbellí las novilladas sin picadores. Interesantes citas para este verano, no solamente las cenas de galas solidarias y también esos eventos taurinos. También tenemos que sumar a todas estas actividades propuestas al Festival de Ópera, que continúa hoy viernes. La duodécima edición del Festival de Ópera ha comenzado con lleno absoluto en el Teatro Ciudad de Marbella en su presentación. La Bohème, la cuarta ópera de las doce que compuso Buccini, es una de las más conocidas y a la que más cariño demuestra el público. Personajes bohemios, divertidos, sufridos y solidarios protagonizan escenas de la vida en el París de 1830. El festival no ha podido tener mejor comienzo, con lo que ya se vislumbra un éxito más de uno de los eventos clásicos del verano marbellí. Tiene doce años ya de Festival de Ópera Ciudad de Marbella, ya se puede decir que es un festival consolidado y que es un clásico el verano de Marbella, de lo cual nos debemos todos felicitar porque pocas ciudades tienen esta posibilidad de un espectáculo muy difícil de montar, muy costoso en recursos humanos y también en precio, en coste. Que Marbella tenga esta posibilidad de ver ópera una vez al año creo que es un lujo para la ciudad. En esta ocasión la bohem estuvo representada por un excelente elenco artístico con tenores, barítonos y sopranos de la talla de Irina Polivanova, Miguel Borrallo o Yuri Dudar. La Fundación José Banusi Pilar Calvo es la promotora del festival que este año promete un magnífico cierre con la gala que tendrá lugar este sábado en homenaje a Verdi y Wagner. Va a haber un fin de fiesta muy bonito en el que se van a cantar por tenores, sopranos, mesosopranos y barítonos pues fragmentos de obras de estos dos magníficos músicos. Yo espero que esto tenga un éxito y mejor, si es posible, el que se celebró aquí ya hace dos años con la presencia y presentación de unos presentadores de la categoría de Laura Valenzuela de José Luis Uri Barri. El drama y los celos que giran en torno al personaje de Carmen, la ópera de Bisset, serán los protagonistas en el Teatro Ciudad de Marbella mañana viernes a partir de las 10 de la noche. Y en el concierto, seguimos con otros temas, en el concierto que se celebró el pasado jueves por los 40 principales fue el escenario elegido por el Ayuntamiento y la Delegación de Juventud para presentar a los ganadores de este año de Marbe Pop Callejero. El grupo de Rod Vuelo Sin Motor finalmente ha sido el ganador del Marbe Pop Callejero 2013 imponiéndose a Desorden Total y Triple Tres y Mir, que ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente. Los jóvenes músicos mostraron satisfacción y agradecimiento al Ayuntamiento por la iniciativa, que significa una gran contribución a la promoción de los grupos locales. Nosotros lo primero que nos hemos divertido mucho y estamos orgullosos de su trabajo que hemos ido desarrollando y la verdad que ha sido un placer y un privilegio. La decisión del jurado se conocía luego del concierto que ofrecieron las tres bandas finalistas en la playa de Levante de Puerto Banús, ejerciendo de teloneros del espectáculo Hot Meat Show de los 40 principales. Es una celebración de aniversario insuperable, ¿no? El hecho de que los 40 principales, Cadena Ser Marbella, Javier Berberide haya querido colaborar con nosotros, ayudar a los jóvenes valores de nuestra ciudad y que sirva a los 40 principales sus emisoras de plataforma también para los grupos locales y en este caso para Marbe Pop que cumple 25 años, pues satisfecho, ¿no? Nos encanta colaborar con el ayuntamiento, sinceramente, porque es que ellos nos ayudan muchísimo en la preparación de este evento y de cualquier evento y la verdad es que han tocado muy bien los tres grupos, han estado genial, es un orgullo que haya este tipo de música en la ciudad. La música volvía a sonar en el escenario de la playa de Levante con el concierto de los 40 principales y un gran despliego de luces y sonido. Más de 4.000 personas disfrutaron de las actuaciones de Chris, Angie y Edurne. Janela Bruce fue la encargada de poner el broche al Hot Meat Row de los 40 principales. Fantástica nuestra queridísima Janela Brooks. Bueno, ahora para terminar, dos apuntes deportivos, porque este fin de semana serán protagonistas el water polo y también el fútbol. Vamos en esta ocasión del San Pedro que no tuvo demasiada suerte en el último partido ante un equipo de categoría inferior como es el Atlético Marbellí. Sin embargo, no ha cundido el pánico, ni mucho menos en el seno de este club. Son partidos en los que las derrotas están permitidas. Las aspiraciones del club de cara a la próxima campaña es tener la capacidad de plantar cara dignamente a todos y cada uno de sus rivales, partido a partido, pero sobre todo sentar las bases de un club de cantera. Por eso, y para el presidente de la entidad, lo de menos es el resultado, siempre y cuando sirva para que el equipo siga creciendo. La próxima cita del San Pedro será como visitante contra el Benamiel el próximo sábado y finalizará en casa en un encuentro contra el Atlético Malagueño, que servirá además como presentación oficial de los aficionados de los 16 equipos que integran este club. Bueno, pues mucha suerte para los próximos partidos para el San Pedro. Y seguimos con Waterpolo, una cita interesante para este fin de semana. Volverá a tener presencia en nuestra ciudad. Por tercer año consecutivo, el Club Waterpolo de Marbella saca de la piscina un deporte que cada vez tiene más aceptación en nuestra ciudad. Los últimos éxitos de este deporte han propiciado un notable incremento de esta actividad que puede verse acrecentada con el título mundial logrado por la selección española femenina que en la cita recientemente acogió en Barcelona. En esta edición, además de contar con presencia internacional, también estarán presentes dos de las guerreras que han logrado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo. 11 equipos han confirmado su participación, aunque la cita podría aumentar a uno más. Las redes sociales han ayudado para que las pruebas se conviertan en todo un referente para los waterpolistas españoles. Los partidos comenzarán este viernes por la tarde y estarán hasta el próximo domingo. Pues una cita muy original por parte del equipo del Club de Waterpolo que sacan a sus deportistas de la piscina y crean una piscina natural, en este caso en la playa. Será una actividad que va a salpicar todo este fin de semana. Bueno, hemos repasado parte de lo que se está desarrollando en nuestra ciudad aquí en Marbella, pero ahora sí vamos a repasar cuáles son los cumpleaños más reconocidos en este viernes 9 de agosto. Bueno, mañana sábado en Marbella hay una cita muy importante, es esa cena de gala, la que todos conocen como la cena de Antonio Banderas. Pues parece ser que ya está por aquí la familia Banderas y además hoy están de cumpleaños, porque un día como hoy de 1957 nacía la actriz Melanie Griffith, la esposa de Antonio Banderas. Desde aquí sí nos está viendo muchas felicidades, que lo celebre con alegría y en familia. Otro de los cantantes, hoy venimos con un cumpleaños bastante musical, hablamos de Juanes, el cantautor colombiano que también está de celebración. Nacía en 1972 y hoy nos vamos a quedar también con un cumpleaños precioso, por una gran voz, una de las mejores voces de la historia. Un día como hoy nacía Winnie Houston, esta cantante, actriz, modelo, promotora. Videoclip, que hemos puesto una pincelada, ha sido el último trabajo discográfico de Winnie Houston, una mujer muy joven que nos dejaba por problemas de las drogas, pero es una de las voces, mejores. Incluso he estado viendo en internet, creo que está a medida su nivel de voz y tiene voz de barítono, creo que es. Bueno, ahora me lo explicará nuestro compañero Joaquín Escriña, porque viene a presentarnos su menú a partir de las 11 en Pareja de Jotas. Joaquín Escriña, esa parte, ese tándem que forman Jesús Jaén y... ¿Quién viene a saludarnos? Señor Escriña, buenos días. Muy buenos días. No le voy a preguntar cuál es la tesitura de voz de Winnie Houston, pero reconozca usted que es una de las grandes voces. No, no, sí, sí, sí. Voz a rock, ¿no? Voz a rock, o sea... Elíjame... Winnie Houston en su última época era muy de baladas, pero luego ha tenido mucho éxito la música disco... Elíjame un temita de Winnie Houston, a ver. Pues mira, hay uno, precisamente, Excel, que aquí lo sitúan en... Antes del guardaespaldas, en realidad fue después del guardaespaldas cuando lo sacó. Esto es Wikipedia, ya sabe lo que tiene el Wikipedia. Y después de que se le llamase Excel, iba también con... Creo que quien se lo produjo, si mal no recuerdo, fue Face. Y porque era como muy allegado a ella, ¿no? Es un productor, vamos. Pues hoy hubiera cumplido 49 años, fíjate. Una niña. Nada, un bebé, un bebé. Una niña, una niña. En fin. No, pero una pena. Son las cosas que nos ha dejado últimamente en el mundo de la música, ¿no? Que se han ido varios muy seguidos y muy grandes, ¿no? Es que están todos un poco tocados, ¿eh? Hombre, también hay que... Porque mira, Amy Winehouse también por el mismo motivo, ¿no? Aunque en el caso de Amy Winehouse decían que no era por motivos de las drogas, sino porque se había desintoxicado. Una cosa extraña. Sí, estaban en periodos de desintoxicación. Pero luego le dio un arrebato fuerte y... Pero son las consecuencias de lo que... Sí, sí, bueno... Es que es anti que se le sube mucho las cosas a la cabeza y luego al final uno no sabe... No, pasa, que es muy difícil ser una estrella a nivel mundial. Y estar bien amueblado. Y caer y ver que ya no eres lo que eras, pues imagino que también tiene que ser algo... Claro, hombre. Como tú dices, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y... Mantener muy bien los pies en el suelo y eso. ¿A usted le ha pasado nunca esto, no? ¿Usted nunca se le ha ido... Bueno, alguna vez, pero vamos, no. ¿Alguna vez te lo has tenido creído? ¿Ha habido algún momento en tu vida en que has dicho qué bueno soy? No, no, digo, se me ha podido ir la cabeza en algún momento, pero no ha sido precisamente por... No, temas laborales, no. Porque haya tenido una fama y muchísimo dinero. Laborales, no. Y a nivel personal, es decir, qué bueno soy. No, tampoco. Pero vamos, se me puede haber ido a la pieza alguna vez, sí. Eso lo reconozco. Yo me lo reconozco. Mira, este tema nos encanta. A mí el que me gustaba... Bueno, pues mira, ya que podemos... Sí, ya que podemos... La de Step by Step. Ah, Step by Step. Pues ya tiene muchos años también, ¿no? Sí, está muy bien. Es muy rítmico. Sí. A usted lo de la balada como que no le va mucho. Bueno, sí, depende de quién, pero la balada de este tipo no... Opera no me... Luego ya ha hecho muchas películas y... ¿Cómo se llamaba la hija del... De... ¿Cómo se llama? Puchas, no, tres, ¿no? Y de cura, ¿cómo era? La hija del predicador, que no me acordaba. Ah, verdad, sí. Y ahí mucha música también... Bueno, claro, gospel. De gospel y que... De lo que ya empezó. Mira, esta es la de Step by Step. Sí, sí, esta sí me gusta. ¿Estábamos ahí tú y yo a bailar un día? Un día, sí. Música, disco. Seguramente bailarás tu sosa, pero no podemos ver... ¿Bailas nada? Yo bailo muy poquito. Pues yo te he visto bailar. ¿Qué tú me has visto bailar? En la bola de... Uy, la bola. En la boda de Boli bailaste. No fue en la boda de Boli, fue en la de Enrique Moreno. Ah, en la de Enrique Moreno. Sí, lo que no estuve sentado, eso es verdad. Mira, además de una cosa, te vi bailando y se me quedó aquí y no he olvidado esa imagen. Sí. Se me como alguna vez en tu vida bailado. Sí, sí. O sea, un poquito, que sea así, un poquito así, con Willy Heaton, por ejemplo. Bueno, vamos a repasar a las 11 de la mañana en radio. Joaquín Escriña y Jesús Jaén nos presentan tres horas de radio, completas con mucha información. ¿Por qué? ¿De cara al fin de semana tienes algo? Bueno, de cara al fin de semana hacemos una pequeña agenda, recordamos algunos de los eventos que hay, pero bueno, normalmente lo que hacemos el viernes, por ejemplo, es hablar de cine, hablamos de los estrenos. Hoy queremos centrarnos un poquito en el casco antiguo, que además, la verdad es que está experimentando un cambio importante. Cada vez hay mayor número de visitantes. El otro día, por ejemplo, yo no sé si tuviste la oportunidad, cuando vino Antonio Núñez, el escritor, él trabaja precisamente en el casco antiguo, decía que era una barbaridad lo que se trabajaba ahí, que había muchísima gente. Y especialmente los bares y restaurantes. Exacto, lo que era hostelería, es lo que está funcionando realmente bien. Bueno, pues como se ha abierto un plan de sugerencias para un plan que se llama Plan Avance, el casco antiguo de Marbella, hemos invitado a la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, que esté con nosotros. Virginia. Virginia, y que nos cuente un poquito, bueno, cómo va ese plan, cómo pueden hacer los comerciantes para participar, dónde tienen que acudir, cuáles son los trámites. Fenómeno, pues además Virginia Rafael, que también pregúntale por ese acuerdo que han hecho con BBVA. Le preguntaremos. Va a beneficiar también a los comerciantes. Claro, BBVA está en el casco antiguo, la central de Marbella está en el casco antiguo. Pues acaban de firmar un convenio muy interesante, para los comerciantes especialmente. Pues le preguntaremos. También estará el doctor Luis Fernández Jaime, o Luis Francisco Jaime, perdón, que es especialista en anestesiología y es el director de Life and Sun Clinic, la clínica de lujo que se ha instalado. Ah, y esto me interesa. Sí, no sé, tiene que... Pero es de belleza o... Primera clínica médica integral en un hotel de cinco estrellas. Esto es un lujazo. Eso te interesa, no te interesa. Esto es un regalazo. No, no, yo he dicho que voy a hablar de ello, no que te regale nada. Bueno, tú vas a tener... Life and Sun Marbella, eh, sí. Pues una clínica de lujo, de belleza y en un hotel de cinco estrellas. Vamos, ¿qué más quieres? No está nada mal, ¿no? Pues ya veía, más en Marbella es el sitio ideal. Perfecto. Bueno, pues de él vamos a hablar precisamente cuál va a ser el funcionamiento, ¿no? Va a estar en el gran hotel Meliá Don Pepe. Perfecto. A ver, como cuál es la idea de funcionamiento, tú sabes que además ahora está muy de moda también el turismo... De belleza. De belleza, efectivamente. Y es una apuesta más. Esa es entrar por una puerta como Camilo José Cela y salir por la otra como Abaganni. Es un cambiazo, eh, a ver. Bueno, una cosita así. Es que han metido cambios sexo incluido. En fin. Vamos rápidamente a otro tema. Vamos a hablar con Rodolfo Gil. Ha sido el ganador de la que fuera la tercera, el tercer concurso de microrelatos de la ciudad de Marbella. Que organizaba la Delegación de Cultura, evidentemente. Y bueno, vamos a hablar con él de qué va ese relato que se llama El Calcañar. El Calcañar. El Calcañar. ¿Es un microrelato? Es un microrelato. Pues pregúntale cuánto dura y le podéis hacer una grabación. Porque tú que tienes una voz tan bonita para la radio, a lo mejor se podría organizar algo, ¿no? Se podría organizar algo. Tú me contesta como a los locos. No, hombre, porque sí, claro. Pues no, pues no. No, hombre. Esas son cosas bonitas. Y luego vamos a hablar del tercer torneo de Waterpolo de Bruno Marbella, Beach Paradise. Este fin de semana. Beach in Paradise. ¿Tú sabes por qué se llama Beach in Paradise? A ver, cuéntamelo, por favor. Bueno, tú sabes dónde se juega. Verás, tú mismo va a adivinarlo. Mira, ¿dónde se juega el Waterpolo? ¿El Waterpolo? Normalmente o en la tradición. Normalmente. Va a la piscina. En una piscina. Y si eso lo hacemos en la playa... Es beach. Beach Paradise, ¿no? Ah, bueno, que el Paradise ya se lo ponemos para decorar, que sí. Claro, hombre, el paraíso de la playa y todo eso. Tú imagínate montar en medio del mar, montar una piscina, cerrar una piscina y que se pongan a jugar en el mar. Lo que se ve. Sí, sí. Es difícil, ¿eh? Es bastante complicado, pero creo que se lo pasa muy bien. Pues lo van a hacer esta la tercera edición. Y ahora tú pregúntame, ¿y lo árbitro? ¿Y lo árbitro? En canoa. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguro. Y van en canoa y van ahí. Bueno, pues es muy divertido. Es muy divertido verlo, ¿eh? Pues se empieza hoy, precisamente, y se va a escapar Steven Ratnar, que lo conocemos todos, porque además tiene programa de radio con nosotros. Hay que decir que hay que darle la noraguna desde aquí, porque es el primer programa de radio que se hace en este país de water polo. Sí. Y fíjense, en el año en el que hemos sido campeones del mundo, del mundo, en el año en el que el water polo está creciendo, han pasado por esta emisora el entrenador nacional, las campeonas del mundo, porque quieren dos campeonas, han estado dos campeonas del mundo ya con nosotros. Ellas aceptaron venir a esta cita antes de conseguir las dos medallas. Y entonces van a venir, que eso también es un añadido, un atractivo más para este fin de semana. Sí, sí, ya han estado, ¿eh? Porque me contaba Steven que, claro, las niñas que juegan aquí conocerán las campeonas del mundo. Las campeonas del mundo, que no sabían ni que iban a ser campeonas del mundo, pues dice que hay un ambientazo, dice que todo el mundo pasa a ser muy natural, todo muy natural y pasándonoslo muy bien, ¿no? Nos vamos a hacer fotos. ¿Me pasas a hacer una foto? Hombre, campeona del mundo, perdona, esto no es todos los días, ¿eh? Bueno, básicamente. ¿Quién bañado? La última vez que yo fui campeón del mundo. ¿Tú fuiste campeón del mundo en qué? Bueno, no recuerdo exactamente la modalidad, que es Marathon Man, creo que era. Marathon Man. Pero eso es lo que hace Marathon Man. Sí, efectivamente, es una especialidad única. ¿Y cómo es tu eslogan este que te pone...? Pero llevas capitas y Marathon Man. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y son de los que cuando coge la blase hace ruete, ¿no? Más o menos. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Pareja de Jotas, entre las 12 y las 2 del mediodía, como siempre, en la radio, en el 107.6 de la FM o en www.srtvmarbella.tv. Pues estamos esperando a ver si... porque había previsto una rueda de prensa que va a presentar Federico Valles, la presentación del volei, y estábamos esperando... ¿tenemos ya? Ah, que esperemos un poquito. Vale, pues vamos a esperar un poquito porque en principio estaba ahí media, quedan unos minutitos. Así que, señor Escriña, yo creo que podríamos hacer una cosa. Esperamos un poquito a que nos avisen nuestros compañeros. Y ya de paso, quiero recordarle que se le ha olvidado a usted una sección muy interesante en el programa. Espera, espera, espera. Ya que te has equivocado, ahora véndeme bien. Y te doy 30 segundos para que lo hagas estupendamente bien. Porque te recuerdo que te he dado un euro esta mañana. Te lo puedo cobrar con interés. Así que... Yo te recuerdo que... No, no me recuerden nada. Véndeme, venga. Di cómo es la sección esta hora. Bueno, pues para terminar el programa tendremos a Cristina López. Qué bien. Yo también te quiero. Contándonos lo que va a tener para el lunes en Ahora Marbella, verá, ¿no? ¿Está bien vendido así o no? Un poco soso. Sí. Pero la gente dirá, bueno, ¿y quién es la Cristina López? Hombre, yo creo que saben quién eres. Teniendo en cuenta que tenemos enfrente... Vale, lo has hecho muy bien. Ahora ya sí tenemos a nuestros compañeros que nos piden paso para esa rueda de prensa que les vamos a ofrecer ahora mismo y en directo. Buenos días a todos y muchas gracias por venir a... a la presentación de este ya séptimo torneo de boliplaya del Club Costa del Boli. Pues una cita clásica de uno de los deportes emergentes y con más evolución que tiene nuestra ciudad. Porque la verdad es que el bolibol y el boliplaya en estas fechas está en una progresión espectacular y cada año vamos a amar. Ya estuvimos, hemos estado en su escuela de verano. Bueno, que este año son 300 niños los que están practicando este maravilloso deporte. Estamos también de enhorabuena porque la verdad que es un orgullo estar sentado aquí con el presidente. Está aquí Antonio Aguacir, que es su presidente. Y pues tenemos el flamante nombramiento como el mejor club de Andalucía. Está reconocido como el Costa del Boli, como el mejor club de Andalucía de bolibol y boliplaya. Y la verdad que es un orgullo tener en nuestra ciudad estos deportistas y con estas progresiones. Bueno, también en San Pedro tenemos el Club Bolíbol San Pedro, que también están haciendo un trabajo magnífico. Y bueno, con esa rivalidad sana pues estamos exportando grandes jugadores, como ahora mismo tenemos a Ángel Trinidad, que lo acaba de fichar un equipo, bueno, lo voy a contar a Antonio también, porque el nombre del equipo hay que hacer inclusivo, aprendérselo. Pero se va a la mejor liga de bolibol del mundo, que es la italiana, pues han fichado a, bueno, que es un jugador destacado de nuestra selección española de bolibol y pues la ha fichado un equipo para la liga, la mejor liga que es la italiana, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos, esta es la presentación de este torneo de boliplaya, que es una cita clásica de todos los veranos, en la cual pues este año pues yo creo que se baten todos los récords, porque son 115 equipos de dos personas cada equipo, salvo los pequeñitos que son de cuatro, ¿no? Pues esto pues imagináis que me parece que son, pues pueden ser unos 300 jugadores, pueden ser aproximadamente, vamos a tenerlo durante el día, el sábado 10 de agosto en la Playa del Cable, en las 16 canchas que tienen montadas ahí en la playa. Bueno, va a ser una verdadera fiesta, todos los martes y jueves es una fiesta del bolibol, pero esta mucho más porque hay un torneo donde se van a poder batir en este deporte que tanto apasiona, tan divertido, en el entorno magnífico que tenemos y bueno, pues yo creo que merece la pena acercarse, el que no lo conozca para conocerlo y el que sí, pues disfrutarlo. La verdad que todavía se pueden inscribir, se puede inscribir todavía gente, ¿no? Todavía se pueden inscribir parejas nuevas, la verdad que empezará a las 10 de la mañana y terminará cuando se acaben los duelos y los cruces y bueno, habrá trofeos para todos y ahora a Antonio le paso la palabra y él va a explicar cómo se va a ir desarrollando todo. Antonio, con este, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que sí que tenemos mañana el séptimo torneo de Costa del Volei, de Volei Playa. Como ha dicho Federico, contamos con todo el apoyo del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, como siempre, en cuanto a infraestructura, permisos, en fin, siempre se portan tremendamente bien con nosotros, ¿no? Y yo creo que somos el único club de Málaga que se atreve a hacer un torneo todas las categorías del mismo día y nos lo permite la fantástica instalación que tenemos en la playa del cable. Creo que no hay ningún club que tenga 16 pistas operativas simultáneas. En la mayoría de los clubes tienen que hacer una tanda el sábado de categorías y otra tanda el domingo. Pero, como digo, la instalación que tenemos es increíble. Son 16 pistas con cuatro puntos de agua para poder regar, para que estén todas las pistas regadas y los jugadores no pasen calor y no se quemen los pies. Tendremos 115 equipos. Agradecer a los clubes que vienen a participar en el torneo y que confían en nosotros año tras año, ¿no? Principalmente vienen jugadores de Nerja, que trae 15 parejas o 15 equipos, porque algunos son de cuatro. 15 equipos vienen de Nerja, 15 equipos vienen de Torremolinos y luego tenemos un equipo de San Pedro, seis de Málaga, tres de Fuengirola y tres de Ceuta, ¿no? Y completan esos 115 equipos los 72 equipos que aportamos nosotros, que vienen de nuestras escuelas de vole y playa, ¿no? Bueno, empezaremos a las 10 los partidos. Esta tarde cerraremos inscripciones y prepararemos los cuadros de competición, que también somos uno de los pocos clubes que saca todo el cuadro de competición por adelantado. Los jugadores saben en qué pista juegan, a qué hora juegan, para que se puedan organizar. Cerramos las inscripciones. Sabemos que perdemos algo de participación en ese sentido, porque, bueno, si tú la dejas abierta hasta el sábado a las 10 de la mañana, pues ganas un poco de participación, pero pierdes un montón en organización. Hacer en la pelea los cuadros, los cruces, es muy complicado. Entonces, siempre sacamos a través del blog del club, del costadelvolley.wordpress.com, le mandamos un enlace a todos los jugadores y saben la pista en la que juegan y a la hora en la que juegan. Eso en cuanto al torneo, en cuanto al nombramiento como mejor club de Andalucía, pues, bueno, hace un par de semanas que hemos recibido la noticia. La verdad es que es una palmadita en la espalda por parte de la asamblea de la federación, totalmente inesperada. Nos llegó por total sorpresa y, bueno, la verdad es que tanto a nivel de cantera como a nivel de grandes logros deportivos, ¿no?, de participación en Campeonatos de España, de participación en Campeonatos de Andalucía y, bueno, y ya él no va más, ¿no?, que, como ha comentado Federico Vallés, el tema de Ángel Trinidad, ¿no?, que no nos damos cuenta. Se lo intentamos transmitir a los niños nosotros como club, intentamos que el ayuntamiento sea consciente y, bueno, que tenemos el colocador titular de la selección española que se va al equipo que decía antes Federico, que es el Tono Calipo Calabria Vivo Valencia, será por patrocinadores, es Tono Calipo Calabria Vivo Valencia. Es un equipo que se mantiene en la liga A1 italiana, en mitad de la tabla, es a lo que aspiran este año, y es un equipo en el que empezaron jugadores como Rafa Pascual, por ejemplo, ¿no?, que ha sido un referente del volei, ha sido y yo creo que sigue siendo, y entonces, pues, él ha fichado, se va como colocador, le deseamos toda la suerte del mundo, deseamos sobremanera que le quite el puesto al colocador titular, se va a tener que batir o tendrá que entrenar y pelearse con el colocador titular de Alemania, ¿no?, que a nivel de volei está un escalón más que nosotros, pero no hablamos de selecciones, hablamos de jugadores y yo creo que la proyección que tiene Ángel es espectacular, está colocando espectacular, el seleccionador nacional está confiando mucho en él y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, en la mejor liga del mundo y en diciembre, cuando vuelva a ser concentrado con la española, pues, igual que tenga todo lo que logre lo máximo posible, paseando el nombre de Costa del Volei, el nombre de San Pedro y el nombre de Marbella por todo el volei de élite mundial. Y nada más. ¿Va a comentar Federico también alguna cosa? Es que se me había pasado una cosa que la verdad que hay que aprovechar la ocasión, porque estamos también ahora mismo expectantes y orgullosos porque para el Campeonato Nacional de Volei Playa acuden dos equipos de aquí, de nuestra ciudad, el actual campeón de Andalucía, que es de costa del club voleibol San Pedro y el subcampeón, que es de Costa del Volei. Sí, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues, el primer equipo son tres jugadores, están ahora mismo, este fin de semana va a ser en Boiro, en La Coruña, se va a celebrar el Campeonato de España de Volei Playa en la categoría cadete y acuden, pues, José Manuel Orozco, Fabio Rojas y Enrique Martín con Toni Loco del Club de San Pedro y de aquí, de Costa del Volei, donde se encuentra ahora mismo aquí, a mi derecha, mi amigo Antonio, van Alejandro Manzano, Archán Bonilla y Álvaro Escasí con el técnico Joaquín San Jorge, que es el técnico de ellos. Bueno, pues, desearle toda la suerte, la verdad que ya acudieron en las categorías inferiores y han traído grandes éxitos y la verdad que tenemos muchas esperanzas porque yo creo que se van a batir. La verdad es que la jornada y las expectativas son, yo creo que a nivel municipio, ¿no?, tanto San Pedro como Marbella, pues, somos de las canteras más grandes que hay a nivel de España, ¿no? Yo no creo que haya ningún municipio que tenga más de los 600 niños como los que tenemos San Pedro y Costa del Volei. A los niveles en los que estamos, ¿no?, en el campeonato andaluciano ganaron ellos, en lo que están compitiendo ahora, nos ganaron en el tercer SE 15-13 o 15-12, creo recordar, ¿no?, en el último punto. O sea, que hay mucha disputa y, por suerte, pues, tenemos jugadores de Marbella y de San Pedro presentes en casi todas las competiciones nacionales, ¿no? Y conocerles de través de los trofeos, ¿no? Eso es. Yo creo que sí, que algo vendrá de Boiro de la Coluña, seguro, este fin de semana. Ahora mismo, vamos, a las 10.50 jugábamos el primer partido, o sea, que tienen que estar ahora mismo ya sudando, soltando nervios y, bueno, se disfruta la competición entre el grupo y luego pasan tres equipos de cada grupo y yo creo que el corte lo vamos a pasar seguro entre los nueve mejores de España y luego ya, pues, a pelear por una buena posición, ¿no? Desde aquí mucha suerte tanto a San Pedro como a Marbella, ¿no? Pues 13 minutos pasan ya para alcanzar las 11 ya de la mañana y ahí les ofrecíamos en directo esa señal que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pedían para ofrecerles esta rueda de prensa que el director de deportes del Ayuntamiento, Federico Vallés, presentaba ya en esa Costa Poli, ese evento importante también relacionado con el deporte. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Recuerden que estamos hasta las 3, hasta las 3, no, hasta la 1 del mediodía, son 3 horas de televisión en directo y hoy viernes queremos darles algunas sugerencias porque claro, es que ahora en veranito, yo, bueno, el resto todo el año, ¿eh? Pero bueno, especialmente en verano y en Marbella, pues a uno le invitan a fiestas, a eventos importantes y uno se pone delante de su armario y dice, madre mía, ¿qué me pongo? Y sobre todo, si lo que me voy a poner es adecuado para el momento o si me está bien, que saben que las modas van y vienen y cada una tiene un cuerpo, cada una también con una edad, una altura, que se ha escogido un poquito de peso, que se ha adelgazado y hay que ir adecuado. Bueno, pues hay una empresa de reciente creación, nada más que llevan un mes de rodaje, pero ellas son grandes expertas de la moda y nos van a asesorar. Esta empresa se llama Lover y aquí tenemos a las dos empresarias jóvenes, tenemos a Verónica García. Verónica, buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias. Un mes, nada más. Un mes. La verdad que sí, estamos súper sorprendidas porque la verdad que tiene una gran aceptación y súper bien, no nos la esperábamos. Ha tenido gran aceptación porque hay que decir que te asesoren y que te orienten. Esto no es fácil encontrarlo en todos los sitios. Antes nos quedábamos, pues eso, íbamos a la tienda y la chica que nos vendía nos decía, pues, ¿le quedamos o no? Y ya, hasta ahí. No, nosotros le damos un asesoramiento personalizado y también sabe que es gratis. Nosotras vamos y le decimos los colores que mejor le van, según su tipo de silueta, lo que tiene que, sabe que, digamos, enseñar un poco más o esconder un poco menos. Son muchos trucos. Sí, muchos. Que se pueden aprender. Demasiado. Bueno, Verónica García viene también con su socia, con Lourdes del Arco. Lourdes, buenos días. Bueno, son las dos muy jovencitas. Sí. Tú eres de Málaga y tú eres de... Badajoz. De Badajoz. De Meña. Pero lleváis, os habéis venido a Marbella y habéis dicho, oye, aquí podíamos plantar nuestro punto de partida, pero vuestra intención es abarcar todo lo que se pueda y más. Está claro, ¿no? Sí. Para eso las redes sociales. Totalmente. Un poco el boca a boca es lo que es, cómo funciona. Sí, realmente eso. Hemos empezado con Facebook y Twitter y el 80% de las citas de clientas y de las ventas ha sido a través de Facebook. Eso es fantástico. Bueno, vamos a hablar un poquito porque vosotras asesoráis, como muy bien nos explicaba Verónica, bueno, vosotros dais esa información, esos consejos gratuitos, pero luego pues tenéis toda esa moda que sois hasta diseñadoras. Vamos a decir, atención, porque yo creo que una imagen vale más que mil palabras, ellas llevan sus propios diseños. Sí, sí. Vamos a ver, explicaros un poquito cómo habéis llegado a este punto. Habéis estudiado, os habéis preparado para trabajar en este tema, os ha gustado siempre la moda. A ver, ¿cómo habéis llegado a montarlo, Uber? Pues realmente a las dos siempre me apasiona el mundo de la moda y hemos tenido asesoría de imagen, somos asesoras de imagen realmente. Y vimos que a nosotros nos gusta una línea que realmente en Málaga por lo menos no la hay. También le damos la facilidad que si nosotros hacemos nuestros propios diseños, pues la clienta si le gusta un diseño, por ejemplo, le gusta esta camisa, pues mira, me gusta en amarilla o me gusta en morada, pues no hay ningún problema que se le hace. Entonces, ¿sabes? Tenemos nuestro propio taller y... O sea, que tenéis gente trabajando para vosotras. Sí, entonces, ¿sabes? Vemos que una facilidad y unos servicios que no lo hay. Y algo importante, que el que lleve una blusa, una camisa, un pantalón, un cinturón, vuestro, es una cosa exclusiva. Exactamente. Sabe que en ese evento que vaya no se va a encontrar a nadie igual. Eso es muy importante. De hecho, para los vestidos de fiesta también lo hacemos así, anotamos la fecha del evento y no dejamos que vaya ninguna clienta igual. Bueno, pequeños detalles siempre es muy importante. Estábamos con cita previa, también hay que decirlo por eso, porque así es un asesoramiento más personalizado, le realizamos el test del color para saber qué armonía es la que más le favorece. Un poco de mimo. Claro, y personalizado, que quizás es un poco vuestro punto de partida. He estado viendo un poco la información que hacéis, que asesoráis con el look. También podéis alquilar ropa. Hay mucha gente que dice, claro, ¿cómo voy a comprar un vestido que es maravilloso? Pero claro, a lo mejor para un evento que no se va a volver a repetir. También dais esa oportunidad, esa posibilidad. Sí, las dos opciones, tanto de compra como de alquiler. Si le gusta el look y se lo quiere llevar, pues perfecto, que lo quiera alquilar. Además, la tintorería corre de nuestra cuenta. Bueno, fantástico, entonces. Sí, sí. Está todo muy bien pensado, ¿no? Y tenemos todos los complementos, no solamente el vestido, sino que también tenemos guantes, tocados, pulseras, pendientes. Cinturones, los cinturones también son a medida. Los cinturones son nuestros también. También los diseñáis vosotras, bueno, fantástico. A ver, vuestros cinturones, que son maravillosos. Este es precioso. Oye, contadnos un poquito, ¿cuál es la infraestructura que hay que organizar para una empresa de este tipo? Porque, claro, me estáis hablando de alquiler de vestuario, con lo cual tenéis que tener ahí un pequeño stock. También el tema del diseño. Y tenéis también taller, gente que cose para vosotras. El tema del tallaje, todas estas cosas. Aquí hay que organizar una infraestructura importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros llevamos meses, ¿sabes? Y hemos abierto, queríamos haber abierto antes, pero no ha sido imposible. Pero la verdad que estábamos muy contentas. Y ha sido un poco difícil, la verdad, encontrar el taller que nos guste. También una chica patronista que, la verdad, que... Estupenda. Estupenda. Estaba muy encantada. Estaba muy encantada. Estaba muy encantada. Está la idea rápido. Exacto. Que es muy importante. Trabajar en equipo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y después también trabajamos con otros proveedores. O sea, no solamente está nuestra línea, que por eso también tenemos más variedad. Tenemos variedad de eso, de vestidos más de fiesta. Nuestra línea que es un poco más sencilla, pero a nosotros nos gusta la sencillez con complementos que marquen la diferencia un poco. Es verdad que cada estilista o cada diseñador, igual que la gente que se dedica a esto de la moda, pues tiene una característica, ¿no? Hay gente que le gusta mucho algo con mucho bodoque y así muy recalcado. Lo vuestro podemos decir que es una línea muy sencilla y el adorno está en el complemento. Pero no hay que abusar de complementos. No, no, no. Que hay gente que va un poco, que parece un mercadillo, que se lo echa todo encima todo en el cuerpo, ¿no? Sí, por eso nosotros le asesoramos el look completo. Que no sea que la clienta llegue y le diga, me gusta este bolso, este cinturón. No, no, no. Hacéis el conjunto, ¿no? Claro. Mira, con este look ya verás como... y al final... Yo estoy enfocando un poco también el trabajo de Louber, aquí en Louber Marbella, un poco en un evento particular. Pero me imagino que también habrá gente que necesite que la asesoréis un poco en ese armario, en ese fondo de armario. También. Un poco en su línea de... Sí, también le damos la opción eso de si quiere nosotros también organizamos armarios. Le hacemos un estudio antropométrico, ¿sabes? Sobre el estudio de su cuerpo, ¿sabes? Qué es lo que le va más a un tipo de cuerpo, qué es lo que le va menos. También el estudio de visajismo, como maquillarse o qué peinado le favorece más. Absolutamente todo. Exacto. O qué pendientes, gafas de sol, absolutamente todo. A ver, cualquiera que nos esté viendo en casa. Bueno, claro, evidentemente todo esto que te asesora, que son dos expertas en la materia, esto tendrá un coste. ¿Es un servicio caro? Nosotros el asesoramiento lo hacemos de forma gratuita. O sea, si ya solamente quiere el servicio del test del color, pues tiene un precio el test del color. Pero el asesoramiento va incluido con el alquiler o con la compra del vestuario. Imaginaros que yo llego y digo, a ver, chicas, yo no tengo nada de tiempo. Yo no tengo nada de tiempo y tengo este presupuesto. Tengo 500 euros. ¿Me podéis hacer un pequeño fondo de armario con 500 euros y sin nada de tiempo? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Os vais de tiendas las dos a buscar? Y ahora os voy a preguntar, ¿cómo está la moda ahora mismo? ¿Cómo están las tiendas? El tema de las tallas. También para, bueno, pensar que yo ya tengo una edad, que no soy una chica joven. Depende de la edad. Ya cuando una ya pasa de los 40 no puede llevar lo mismo que una chica de 18. Que eso es uno de los grandes errores. Pues sí. ¿Es difícil encontrar ropa ahora mismo? ¿Cómo está el mercado, por ejemplo, para una mujer de mi edad? Bueno, ¿sabes? Depende de muevas. ¿Pero algún acontecimiento o ropa en general? En general, un fondito de armario, así. Para marcar una línea. Por eso hemos creado nosotros nuestra línea lower. Porque lo que te encuentras realmente es una línea básica que casi te encuentras en la calle y te puedes encontrar a muchas otras igual que tú. A mí me resulta muy difícil encontrar ropa adecuada para mí. Porque te vas a cualquier tienda de estas, pues no sé, por marcada, por decir algo, ¿no? Pues el H&M, Zara, Mango, todas estas así que tienen unos precios bastante asequibles. Y es todo pensado en chicas jovencitas. Muy minifaldero todo, muy escotado todo. Y con la edad, no es que no debas o que no puedas, sino que a lo mejor no es adecuado, ¿no? Sí, pero claro, no queda elegante. Pero sí, yo creo que sí, que sí que se puede buscar un fondo de armario. Así que tiene buen ojo, ¿no? Sí. O sea, que os habéis buscado un negocio que os encanta, ¿no? Sí, la verdad que nos apasiona a las dos este mundo. Oye, ¿y los chicos? Por ahora no tenemos nada de chicos, pero bueno, estamos en ellos y en un futuro tenemos también... ¿Quién creéis que debería recibir más asesoramiento, el hombre o la mujer de hoy en día? Cuando vais por la calle, que vais mirando, me imagino que se os va a la vista, ¿no? Los dos, creo yo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el pecado, el pecadillo de la chica que veis por la calle ahora mismo? ¿Cuál es ese? ¿Abusan mucho de...? Yo, o sea, personalmente creo que abusan mucho de los mini shorts estos cortos, que por detrás se le ve, ¿sabes? Los cachetes, eso me parece horrible. ¿Pero se podría llevar en un momento adecuado? Hombre, ¿sabes a quién le gusta? Pues sí, pero yo eso lo veo a lo mejor para ir a la playa o para algo así, no, de ir de calle, pues no sé, no me parece que vaya adecuada. No es elegante. Para nada. No es elegante. ¿Y cuál es para ti el pecadillo? Para mí el abuso de complementos. Sí. Bolso, pendientes, pendientes grandes, collares... Estáis, me imagino que muy en la tendencia de lo que se va a llevar, ¿no? Sí. ¿Ya tenéis echado un ojo a lo que se va a llevar este invierno? De hecho, estamos creando una línea básica nuestra. Aparte de la línea de eventos que tenemos, queremos hacer eso, una línea básica, estamos trabajando en ello, porque estamos trabajando en nuestra web online, con venta online, para también distribuir y llegar a... A más sitio mejor, ¿no? Aunque ahora también llegamos con la página de Facebook, nos mandan mensajitos y hacemos envíos a todos los puntos de España. Perfecto, pues son dos jóvenes emprendedoras guapísimas, las dos muy elegantes, y además han venido... Yo creo que siempre digo que una imagen vale más que mil palabras, y las dos pues han venido así de guapas. ¿Normalmente vais así por la calle? No, por ya así, no. No, pero es guapísima. Oye, y la combinación de colores me parece fantástico, ¿eh? Sí, nosotros hemos jugado mucho con eso, con la combinación de colores y complementos. Líneas sencillas, pero... Y veo tejido liso. Sí. Poco dibujo. Sí. Oye, ¿cómo me veis a mí? Vamos, ya que estamos. Bueno, yo claro, llevo pantalón blanco y un chalequito rojo. Bonísima, porque el rojo te sientas fenomenal. Sí, sí. Es un color que te favorezco. Bueno, no sé, voy con exceso de complementos. Bueno, no llevo pendientes, no llevo nada de esto. Bueno, pero ya tienes los brillitos de los botones, que ya no necesitas pendientes. O sea, te he hecho muy bien en no ponerme pendientes, vamos, con una bolita o alguna cosita. Bueno, pero queda así elegante. Oye, ¿soy siempre tan políticamente correctas? No, no. ¿Qué me cambiaría? No, no, no es la verdad, ¿eh? No, no, sí, sí. A mí me he podido decir lo que queráis. A ver, por ejemplo, en el look, ¿qué me cambiaríais? Yo me dejo, ¿eh? De verdad que no me enfado. Bueno, pues, hombre, también tendríamos que hacerte un estudio más detallado. Pero la verdad, no por ser políticamente correcto, pero veo que tienes un tono de pelo adecuado, ¿sabes? Que te maquillas bien. Sí, es verdad, ¿sabes? O sea, utiliza también una línea de ropa que va con tu edad y con, ¿sabes? Yo creo que es tu personalidad también. Esto también es muy importante, la personalidad. Sí, totalmente. Porque hay gente que tú la ves, clientas que llegan, te dicen, le voy a ofrecer un vestido y dicen, no. O sea, depende, sabes ya más o menos, sabes qué perfil se pone una cosa u otra. O sea, que sea, por ejemplo, muy extrovertida o muy soberante, que le gusta mucho marcar y todo eso. Yo creo que hay que insinuar más que enseñar, ¿no? Oye, en el pelo, siempre me dicen que voy demasiado rubia, que me hace muy mayor. Venga, va, Verónica, a mí me hace. Eso mismo me pasa a mí, ¿sabes? Siempre me dicen que estoy demasiado rubia, pero si tú te ves bien, ¿sabes? Eso es lo importante, cuando una se siente bien, al final es lo que transmite, ¿no? Exactamente. Cuando una está contenta. Oye, ¿y dónde podemos encontrar? A ver, chicas. Pues estamos en la Galería San Cristóbal, justo enfrente de la Plaza de la Alameda. ¿Estás aquí detrás? Aquí, aquí al ladito. Estamos al ladito. ¿Y tenéis un local abierto al público o estáis en oficina? Es una primera planta, un showroom y trabajamos con cita previa. Y allí, en ese showroom, ¿qué hacéis? ¿Un grupito, por ejemplo, de amigas? ¿Podéis organizar, por ejemplo, un pequeño desfile privado? ¿Esto cómo lo organizáis? A ver. Bueno, realmente... Es que no he estado nunca yo en un showroom. Mi compañera Alejandra, sí, a ellos le encantan esas cosas. Bueno, realmente, ¿sabes?, nos llaman y, ¿sabes?, ponemos por cita. Y lo que hacemos es que, ¿sabes?, un poco... Lo abrimos para ellas, ¿sabes? Que no es una tienda, sino nosotras, ¿sabes?, no solemos estar allí. Y, ¿sabes?, lo que intentamos hacer, es muy personalizado. Y, nada, realmente no hacemos desfiles todavía. Lo que queremos hacer es también una merienda de bloguera, ¿sabes?, enseñarle, ¿sabes?, nuestros diseños. Oye, invitarnos, ¿eh? Sí, sí, claro. Y, además, nuestro compañero Roberto Caballero, que está de vacaciones y le encanta la moda, seguro que va a querer asistir y acudir. Incluso yo os propondría que os daríais una vuelta por las tiendas y nos trajerais, por ejemplo, las cosas más originales. Ah, pues sí, claro. Porque tiene que haber cosas estupendas. Sí. Pues queridas Verónica García, Lourdes del Arco, empresarias jóvenes, bellísimas y, además, con una gran experiencia. Louber Marbella. Búsquenlo en Facebook, Louber Marbella. Sí. Todavía solamente en Facebook, Twitter y Pinterest. Vale. Y una cosa, Louber, mira, ¿esto de dónde viene? Louber, de Lou, de Lou, de Lourdes. Y Verónica. Y Verónica, Louber, más que nada, porque la gente asimile y os recuerde. Chicas, muchas gracias. A ti. Mucha suerte y nada, que me sienta muy bien el rojo. Yo todo día, a partir de ahora, todo día de rojo. Gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos consejos y buenas profesionales. ¿Qué es lo importante? Hacemos una pequeña pausa para publicidad y seguimos. Bueno, aquí seguimos, aquí continuamos en directo, a ver la hora. Voy a ver si la puedo decir bien, porque últimamente estoy fatal con esto del reloj. Las 11 y 13 minutitos hasta la 1 del mediodía. Por cierto, voy a aprovechar para saludar a los que nos siguen por internet. Que, hombre, de vez en cuando, hay que recordarlo, que pueden poner la tele, Televisión Marbella, o como dice mucha gente aquí, el canal Marbella, el canal 64 de la TDT. Pero si tienen internet en el móvil, por ejemplo, o en el ordenador, pues se meten en nuestra web, rtvmarbella.tv, y ahí pueden ver la tele, pues no sé, a cualquier hora, las 24 horas del día, y desde cualquier parte del planeta. Que, por cierto, este fin de semana hay una lluvia de estrellas, que les vamos a contar luego. Pero hablando de lluvia de estrellas, ya tenemos dos estrellas. Y aún no sé si ellos se saben este himno, no lo sé, pero este es el himno del Málaga. Están nuestros compañeros aquí, los compañeros de deporte están todos encantados, y ya quieren hacerse fotos con ellos, porque son el futuro del Málaga, señoras y señores. El futuro del Málaga, y vienen, aquí los tenemos, Dani, buenos días. Hola. Y Zoylo. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis los dos? Bien. Pero bueno, con esta notición, que está todo el mundo revolucionado en Marbella. ¿Estáis contentos? Mucho. ¿Esto que está sonando qué es? El himno del Málaga. ¿Os lo sabíais? Entero no. Entero no, pero la musiquilla sí os suena, ¿no? Bueno, vamos a presentarles a Daniel, Daniel Lorenzo. Hola. Bienvenido. ¿Cuántos años tienes, Daniel? Diez. Diez añitos. ¿A qué colegio vas? Antonio Machado. Antonio Machado. ¿Y las notas como han ido? Bien, bien. ¿Has aprobado todo? O sea, que no tienes que estudiar en verano ni nada. No, bueno, los deberes. Bueno, repasar un poquito para que no se te olvide las cosas. Y tú siempre has jugado al fútbol, bueno, desde que eras chiquitito, chiquitito, siempre has jugado al fútbol. ¿Y dónde has jugado al fútbol? En el Pablo Picasso de chico, luego fui al basque y ahora a los compadres. A los compadres. Y de repente, un día, te vienen con un notición. Cuéntanoslo. Bueno, yo, de a lo mejor, terminó mi temporada, yo estaba muy tranquilo porque yo no sabía que me iban a llamar. Y cuando me llamaron... Te quedaste como diciendo, esto es una broma. Como un sueño. Claro. Bueno, te llamaron de dónde. De Málaga. Del Málaga. Y han dicho, Dani, ¿quieres formar parte del equipo del Málaga? ¿En qué categoría? Vas a Levín. A Levín. Ni te lo creías. Ni te lo creías. Y has dicho que sí, claro. Claro. Hombre, pero que este es un compromiso no solamente decir que sí y ya está. Porque es que ahora tenéis que ir, cuando empiece la temporada, tenéis que ir a entrenar a Málaga. Con lo cual, en casa, ahí hay papá o mamá son los que tienen que llevaros a Málaga a dos por tres, ¿no? ¿Y en tu casa qué han dicho? ¿Se lo han pensado? Han dicho, chico, Dani, ¿no? Ahora tenemos que ir a Málaga a dos por tres, la gasolina... ¿O te han dicho, venga, pa'lante, pa'lante? Bueno, me han dicho pa'lante, pero no lo que la gasolina y todo eso... No pasa nada. Pues si luego vas a quitar a tu padre, a tu madre a trabajar. Cuando te haga ya un deportista famoso. ¿No, Dani? Bueno, lo intentaré. Claro, tú tienes que intentarlo. Bueno, Zoilo, sea manos. Lo mismo que a Dani. Estabas tan tranquilo. Sí, sí. Y sonó el teléfono. Estaba... Y me lo dio mi padre. Sí. Yo estaba así, viendo la tele, y le llamaron a mi padre, y después me lo dijo. ¿Y tú qué pensaste? Que era como un sueño, era una ilusión pa' mí. Una ilusión. Tú también estás jugando con los compadres. Sí. Y, bueno, digo yo que para que alguien se fije en vosotros, me imagino que están lo que llaman, no sé... ¿Sabéis lo que son los ojeadores? Sí. Estos que van por allí, que van en plan espías, mirando a los chicos que tal juegan. ¿Vosotros no habéis visto a nadie que se fijara en vosotros? Yo no. Nada, nada, ¿no? Oye, y voy a hacer la pregunta más difícil. ¿Por qué creéis que os han elegido a vosotros? Le gustará cómo jugamos. ¿Y tú cómo juegas? ¿Cuál es tu estilo de juego, Dani? El pase. ¿El pase? ¿Sos de los que sabes dar pases? Y el regate. Y regateos. Pero bueno, el pase es saber trabajar en equipo. O sea, que tú no vas solo por ahí, por el campo, dejadme a mí, como algunos que no quiero yo mencionar, porque me han dicho que tú eres del Madrid. Hay algunos que van por libre, dejadme, que la portería es mía. Tú juegas con, haces, esto que se llama tiki-taka, ¿no? Esto es un juego muy español. ¿Y cuál es tu forma de jugar? ¿Por qué crees que te han elegido, Zoilo? Porque a los mal entrenadores les gusta con juegos. Trabajáis en equipo, os conocéis, porque te he preguntado, 10 años y han hecho en el Antonio Machado, ¿no? Sí. ¿Y tú, Zoilo? Antonio Machado. O sea, que sois compañeros. Bueno, él está en la otra clase. Ah, que no estáis en la misma clase. Si no, ya sería, imagínate, ya el remate del tomate. Tú también has sacado buenas notas. Sí. También descansando, ¿no? ¿Y en casa qué te han dicho? Esto de ir al Málaga. Pues, que siga adelante y que hagas todo lo que pueda en el Málaga. Pero que no dejéis los estudios a un lado. Dice primero los estudios y después ya el segundo, lo que quieras. Porque tú imagínate, si tú te centras en el deporte y dejas los estudios, luego cuando tengas que firmar los cheques de los millones, ¿no vas a saber firmar? ¿No? Atención, porque esto es muy divertido. Zoilo, ¿tu equipo el Málaga? Por supuesto. Pero luego hay otro equipo que te gusta mucho. ¿Qué es? El Barça. El Barça. Y atención, Dani, tu equipo el Málaga. Pero el equipo que a ti también te gusta mucho es? El Madrid. Bien. O sea, que aquí tenemos dos, uno del Barça y otro del Madrid. Siguiente pregunta. Zoilo, ¿cuál es tú el mejor deportista del mundo? ¿El mejor futbolista? Messi. Messi. Muy bien. Y ahora le vamos a preguntar la pregunta correspondiente a Dani. ¿Cuál es el mejor futbolista del mundo? Bueno, que yo tengo dos. A ver. Cristiano e Iniesta. Cristiano e Iniesta. ¿Iniesta de qué equipo es? Del Barça. Del Barça. Ah, bueno, que tú tienes tu corazón repartido. Pero Cristiano o Ronaldo. El Madrid. Oye, tendréis, ahí tendréis unos piques entre los dos. ¿No? De vez en cuando. De vez en cuando. Pero ahora os tenéis que unir para el Málaga. Ya, ya. Oye, ¿qué tal está jugando el Málaga? ¿Qué tal ha jugado en esta última temporada? Bien. A ir a la Champions. Un robo muy grande. ¿Sí? Sí, ahí creo que no ha sido muy justo, ¿no? No ha sido muy justo. ¿Estáis contentos entonces? Sí. Oye, ¿y qué os han dicho los compadres? Pues que enhorabuena. ¿San alegra por vosotros? Sí. ¿Vuestros compañeros qué os han dicho? Que felicidades. Que felicidades. Vosotros os veo muy tranquilos. Hombre, estáis muy ilusionados. Pero realmente con 10 añitos, ¿verdad? Que se fije en ti un equipo como el Málaga. Esto es muy importante, ¿eh? Ya. Para vuestro futuro, ¿no? Pues os veo muy tranquilos, ¿eh? Os veo como Messi y como Cristiano. Con lo vaya a tomar. Y encima sois muy guapos. Con lo cual... Bueno, Messi poco feo, ¿eh? La verdad. Soy lo más guapo Cristiano, ¿no? Mucho mejor. ¿Tú te vas a dedicar también a la moda? Yo no. Lo quiero. Tendréis que ir cuantos días a entrenar a Málaga. Dos veces y el partido que puedo tocar en Málaga, en Ferola, en Marbella. En casa preparados para llevaros para allá para acá todo el día, ¿no? Dos días a la semana, entrenáis por las tardes. ¿Y dónde entrenáis? En campos de Málaga, por allí, porque Málaga no tiene campos suyos. Ajá. O sea, que tendréis que... ¿Vosotros conocéis Málaga capital? Un poco. Un poco. Un poquito. O sea, que vais a conocerlo bien. ¿A qué equipo os gustaría ganar? Yo, al Barça y al Madrid. Al Barça y al Madrid. Pero si tú eres del Barça, tú no puedes ganarle al Barça. Tienes que... Igual, pero primero sí del Málaga. Ay, muy bien. Ahí te he visto. Ahí te he visto, Zoilo. ¿Y a ti a qué equipo te gustaría ganar? Del Barça. También al Barça. Eso lo tienes tú. Oye, este año van a jugar muy bien, ¿eh? Están jugando muy bien, ¿eh? ¿Estáis contentos entonces? Sí. ¿Sí? Habéis hecho autógrafos y me habéis dicho que todavía no, ¿no? No. Espero que firméis muchos autógrafos y sobre todo que este curso va a ser un curso, no voy a decir difícil, pero hay que entrenar mucho, estudiar y aprovechar la oportunidad, ¿no? Oye, si ganáis partidos, ¿me vais a prometer que el año que viene venís a contármelo? ¿Qué tal os ha ido el año y todas estas cosas? Bueno, yo lo intentaré. ¿Y podemos? Sí, hombre. Tu padre se llama José, ¿no? Sí. Que es el que está más nervioso. Mi hijo ya con las entrevistas ya está. José, que no pasa nada, vete acostumbrando. Chicos, cuando ya tu hijo, tú sabes, empieza a firmar cheque, ahí va a estar. Y tú has venido con tu tía. Sí. ¿Cómo se llama tu tía? Rosario. Rosario, que ya ella va con la estrella de la familia, lo suyo. Si está todo el mundo muy contento con vosotros. Y aquí en Marbella estamos todos muy orgullosos. Por eso nos hemos querido traer aquí a la tele para que sepáis que os apoyamos y que nuestra gente joven y deportista merece todo el apoyo. Así que, chicos, enhorabuena. Escucha una cosa, Dani. Os tenéis que saber el himno, ¿eh? Yo me lo sé un poco. Claro. Yo no me lo sé. Nada, un poquito. ¿Cómo es? Vamos a la Rosalera. Nada. Esa parte hielo. Esa parte no. Tú te sabes la del principio, lo de la bombonera, ¿no? ¡Ole! Sí, con mucha suerte, ¿eh? Que vaya muy bien, de verdad. ¿Vale? Gracias. Venga, gracias a los dos. Bueno, yo que, claro, es que tienen 10 años nada más. Son muy críos, pero están muy ilusionados y su familia también. Cosa que, de verdad, que nos alegramos un montón. Espero que les vaya estupendamente bien. Y nosotros le seguiremos los pasos a nuestra gente joven de aquí de Marbella. Vamos a seguir. Ya saben que ha comenzado el Festival de Ópera con muchísimo éxito. Dentro de un ratito estará con nosotros Leonor Gago. Hablaremos de todavía lo que queda por mostrar en el Teatro Ciudad de Marbella. Vamos a repasar, si les parece, las óperas que hasta ahora se han representado. Felicidad, la bohemia, la bohemia era una flor de nuestra. No, 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 no. Gracias. Bueno, yo creo que la diferencia va a estar en el festival al final. porque ya la UEN ya la hemos presentado tres o cuatro veces, Turandot es una obra muy bonita, se va a presentar hace dos años y Carmen pues ya se presentó aquí ya en el año 1973 y se va a presentar, pues se presentó posteriormente. Yo creo que todas estas óperas ya son conocidas, lo que pasa es que este año tiene el atractivo del último día porque se celebra un festival con motivo de cumplirse 200 años del nacimiento de Wagner y de Verdi. Entonces va a haber un fin de fiesta muy bonito en el que se van a cantar por tenores, sopranos, mesosopranos y barítonos pues fragmentos de obras de estos dos magníficos músicos. Yo espero que esto tenga un éxito y mejor si es posible el que se celebró aquí ya hace dos años con la presencia y presento a unos presentadores de la categoría de Laura Valenzuela de José Luis Uribarri. Pues sí, 12 años ya de Festival de Ópera Ciudad de Marbella, ya se puede decir que es un festival consolidado y que es un clásico el verano de Marbella, de lo cual nos debemos todos felicitar porque pocas ciudades tienen esta posibilidad de un espectáculo pues muy difícil de montar, muy costoso en recursos humanos y también en precio, en coste, que Marbella tenga esta posibilidad de ver ópera una vez al año creo que es un lujo para la ciudad. ¡Gracias! 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 Sí, yo creo que en fin, que Marbella en verano y yo creo que a lo largo del año tiene un abanico enorme de posibilidades de ocio deportivo, de ocio también náutico y también por supuesto cultural, yo creo que muy variado e importante. Venimos ahora también de, yo vengo, allí lo he dejado, del ciclo de Cocteau es decir, se pueden ver exposiciones ahora mismo de Picasso se puede estar en la feria del libro conociendo más sobre el mundo del literario en fin, se pueden hacer muchas cosas en Marbella. ¡Gracias! 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 La ópera que desde luego está marcando diferencia en nuestra ciudad y es que bueno, si tuviéramos que hacer un repaso, lo hemos dicho un poquito al principio del programa justo en la parte del informativo, que si unimos y reunimos las actividades más destacadas tenemos óperas, tenemos óperas, tenemos también toros, espectáculos taurinos y también musicales tenemos conciertos, cenas, bueno y por las noches fantásticas estamos pasando mucho calor, pero aquí en plató, porque estamos teniendo una sensación térmica bastante fresquita si nos comparamos con otras ciudades como Sevilla, que están pasando un calor tremendo o de Peñaperros para arriba en Madrid, también está pasando muchísimo calor bueno y no irnos demasiado lejos, en Málaga capital, que han pasado unos días de terrar terribles y aunque estos aquí han subido las temperaturas, si nos comparamos, no hay nada que desde luego allí lo pasan fatal, aquí nosotros un poquito mejor, bueno gracias a ese microclima que se ha creado de cara a este fin de semana, parece ser que va a hacer muy buen tiempo estamos en esta sección, Marbella Smart City, que como saben formamos parte de una red que la componen diferentes ciudades, que utilizan tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Marbella ya está en esta línea de trabajo y por eso decidimos todos los viernes dedicarle un tiempo a las tecnologías, a las innovaciones en Marbella, que poco a poco se van sumando está con nosotros José Alonso Aillon, nuestro colaborador y el que más sabe de todas estas cosas José Alonso, buenos días, gracias por acompañarnos hoy el tema que tú nos proponías la semana pasada, que nos sorprendió porque fuiste tú el que no lo recordaste, dijiste Cristina, ¿sabes que el próximo fin de semana, por este próximo se va a producir la lluvia de estrellas de las Perseidas conocido por todos como las lágrimas de San Lorenzo? Digo, ah sí, eso que los informativos, que a nivel nacional, que hay pocas noticias, tengo que decir le dan mucho bombo y es verdad que se ve, ¿no? y la gente por la noche, a las 12 de la noche, viendo mira, aquí se ha visto mejor, aquí se ha visto peor, y de la pregunta que hoy lanzamos se puede ver, Marbella es un sitio idóneo para ver esta lluvia desde luego que sí, desde luego que sí, porque coincide además que tenemos un fin de semana con una temperatura muy muy agradable, sobre todo de noche, vamos a tener una mínima en torno a los 20 grados lo cual hace que, y una humedad no muy alta, entonces, bueno, salir a la playa, salir al campo a las playas del exterior de Marbella, pues es, y sobre todo si se hacen compañía mucho mejor, mucho mejor de luego, ¿no? y vamos a tener una noche muy nítida, muy clara la luna va a estar en cuarto creciente, casi cuarto creciente, pero se pondrá pronto, temprano sobre las 12 de la noche, con lo cual, bueno, pues, entre que la luna no va a interferir demasiado y luego, la contaminación lumínica en Marbella y sus alrededores no es muy importante o sea, Marbella realmente está apostando por integrar lo que es la calidad de las luminarias que tienen que iluminarnos de noche, pues con el entorno natural de Marbella desde las delegaciones de innovación, por un lado, y la delegación de obras, por otro lado que es la competente en esta materia, bueno, pues ya hace tiempo que se está trabajando para desplegar luminarias, farolas, para que todos lo entendamos por supuesto de bajo consumo, con un impacto medioambiental mínimo es decir, no radian luz directamente hacia arriba, ¿no? todo iluminación indirecta, hacia el suelo me estaba ya acordando, José Alonso, cuando se puso de moda el Google Map ¿tú te acuerdas? aquellas imágenes que se veía el planeta la visión que se veía desde fuera, los puntos en el planeta con más luz, ¿no? podríamos decir que Marbella, podríamos decir que no está dentro de las sospechosamente contaminantes no está, y luego además, bueno, se dan las circunstancias, ¿no? y es que desde hace un tiempo, todos sabemos que la Nacional 340 o la antigua Nacional 340, ya no tiene iluminación de noche eso, aunque por un lado, podría ser un problema para la conducción que desde mi punto de vista no debe serlo, puesto que los vehículos todos llevan sus propios sistemas de iluminación, ¿no? desde luego que desde el punto de vista medioambiental o por lo menos para las personas que nos preocupamos un poquito más de cerca por este tipo de contaminación porque hay muchas formas de contaminar nuestro entorno, ¿no? y una de ellas es la contaminación lumínica que afecta mucho a la flora y a la fauna bueno, pues, se ha visto reducida con... considerablemente, ¿no? bastante importancia, ¿no? eso favorece que podamos ver este fin de semana, como digo las lágrimas de San Lorenzo o las Perseidas, que es un fenómeno, bueno realmente se trata de que la Tierra que se encuentra alrededor de su viaje de traslación alrededor del Sol, ¿no? la órbita atraviesa los restos de un cometa del cometa Swift-Tuttle que realmente lo que nos vamos a encontrar en este camino pues son trozos, esencialmente, de hielo de esa cola del cometa no muy grande, aunque el fenómeno luego es muy llamativo pero son aproximadamente del tamaño de garbanzos, ¿no? que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre pues provoca ese destello y lo que desde chiquititos todos conocemos como estrellas fugaces, ¿verdad? eso son las estrellas fugaces bueno, la mayoría de las estrellas fugaces, como digo son restos de polvo cósmico, restos de cometas y en algunos casos, restos de algún meteorito bueno, meteorito, ahora explicaremos el meteorito, el meteoroide y el meteoro, ¿no? la diferencia, que todos nos confundimos un poquito pero bueno, ahora explicaremos, como digo, bueno atraviesa la Tierra los restos de este cometa y el... es un fenómeno que podemos ver a lo largo de todo el verano pero resulta que el máximo auge, el máximo radiante se produce en torno al 10 de agosto la festividad de San Lorenzo por cierto, San Lorenzo según la leyenda, fue el santo al que se le encargó la custodia del Santo Grial que luego ya se perdió parece ser que incluso vino aquí a España, creo que en Huesca pero bueno, eso es lo que cuenta la leyenda también se le llama Perseidas porque las estrellas fugaces, estas estrellas fugaces parecen provenir de la constelación de Perseo Perseo, ¿no? Perseo fue hijo mortal de Zeus ¿vale? según la mitología greca bueno, entonces aquí como vemos los fenómenos astronómicos en este caso, un poco... tienen su... su... tinta, ¿no? mística y bueno, cada uno pues le puede dar ese misticismo o esa... esa deidad que pudieran tener realmente eso es polvo cósmico polvo de cometa y que coincide precisamente siempre en esta... efectivamente en ese día precisamente se llaman las lágrimas de San Lorenzo porque coinciden digamos con el día que se celebra el día del santo, ¿no? bueno, este santo que por un lado llora de noche y de día nos manda un calor el Lorenzo famoso tremendo, ¿no? eso te digo, ¿no? para que pueda... para que pueda verse... es verdad que hay determinados puntos del planeta donde se puede ver mejor pero ¿de qué depende también? ¿de la posición de la Tierra? no, bueno, vamos a ver... de la claridad... sobre todo lo que me influye es la contaminación lumínica por eso digo que Marbella es una ciudad excelente y además, bueno, si nos quedamos dentro de lo que es el casco urbano de Marbella difícilmente podremos ver claro alguno, ¿no? sí se pueden ver, pero va a ser complicado nos podemos ir a la playa por ejemplo nos podemos ir a la playa perfectamente y simplemente tendernos y mirar al cielo ¿qué dirección? pues cualquiera aunque quizá mirando hacia el noreste se vea... pues se puedan contar hasta 100 meteoros por hora, ¿no? ¿qué duración puede tener? es decir, ¿podemos estar toda la noche viendo? podemos estar toda la noche mientras tengamos un nivel de claridad suficientemente bajo y luego también podemos contemplar en fin, lo aficionado a la astronomía que podemos ser cualquiera no hace falta tener un conocimiento ni instrumento importante que te guste o... efectivamente, pues podemos contemplar el famoso lucero del alba ¿no? el planeta Venus que sale al... al atardecer y al... en el alba, ¿no? eh... y también podemos contemplar estos días Júpiter, ¿no? un... un lucero, una estrella muy muy brillante que va a estar pues acompañándonos durante prácticamente toda la... toda la noche esto... eh... ¿dónde se puede ver? yo me estaba imaginando digo, vamos a ir a Ayana Güeles, ¿no? o... o a la... o a la sierra, ¿no? bueno, yo particularmente... eh... Dinos dónde vas tú porque tú lo vas a ver, ¿eh? efectivamente lo voy a ver con mis niñas e iremos a... iremos al campo de la Sierra de la Nieve en el entorno de Iztán recordemos que Marbella Marbella no solamente es turismo de sol y playa Marbella tiene un entorno natural eh... junto con la Sierra de la Nieve con municipios como Heine, Iztán y de Nadie fantástico donde cualquiera de nuestros turistas y los propios residentes aquí en Marbella podemos visitar y cambiamos ese... ese contraste, ¿no? de la playa con el medio ambiente natural de la... de la serranía de... eh... de Iztán la serranía de Ojén todo el enclave de la Sierra de la Nieve muy bonito una riqueza... riqueza paisajística tremenda estupendo y luego además una zona maravillosa para contemplar este fenómeno es decir, que basta coger el coche y desplazarnos 15 kilómetros hacia el interior y podemos tener en cualquier... descampado, digamos oscuritas efectivamente oye, ¿nos recomiendas algún telescopio? no, 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 no al contrario es decir, ni siquiera unos anteojos como pueden ser unos prismáticos eh... es necesario mejor a... sin ningún tipo de instrumento puesto que... una mantita en el suelo si acaso y mira al cielo y un... un tinto de verano o una cervecita fresquita, ¿no? para comer a la noche eh... si utilizamos anteojos o telescopios lo que hacemos es que reducimos mucho el campo de visión entonces la probabilidad de que pase en ese momento por ahí pues este fenómeno va a ser muy difícil ¿están poniendo nuestros compañeros alguna? no sé si la están poniendo pero yo estoy viendo aquí que me han puesto en... en el plasma una... una fotografía una instantánea que es precioso si... hubiéramos esa posibilidad de verlo así porque además es como el cielo entero rayado de luz bueno, para los aficionados a la fotografía eh... si tienen mucha paciencia y si buen manejo de... de la cámara si pueden sacar instantánea muy 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 bonita lo que pasa es que digo es bastante difícil porque bueno la velocidad de obturación de... en fin todo lo que el manejo de la cámara no es para... no es como cuando tenemos el teléfono ¿no? y hacemos la foto ¿no? pero también desde aquí invitamos porque es... no es la noche del viernes sino la noche del sábado bueno, realmente lo podemos contemplar ya todo este fin de semana lo único que pasa es que el radiante la máxima intensidad la vamos a tener entre las noches del 12 al 13 o sea el lunes y martes lunes y martes pero sin embargo como digo durante todo este fin de semana perfectamente vamos a poder contemplarlo vamos a invitar a nuestros espectadores a que hagan esas fotografías y las cuelguen en nuestro grupo de Facebook ahora a Marbella o en RTV Marbella en Retrovisión Marbella porque yo creo que entre todos hay mucha gente aficionada a la fotografía y hay que aprovechar bueno, tendrá mucho mérito el que consiga una buena instantánea es complicado lo aviso pero bueno hay que animar a la gente bueno, de buena cámara que tiene una buena cámara no tanto la buena cámara como un buen manejo y conocimiento de cómo manejar la cámara sí, eso es más difícil y ya como digo bueno, hemos comentado ¿cómo lo llamamos esto? ¿meteoro? ¿meteorito? eso bueno, vamos a ver esto es simplemente dependiendo de dónde se encuentre este grano de garbanzo que hemos dicho no este trozo de hielo del cometa donde se encuentre recibe un nombre u otro si está en el espacio exterior fuera de la atmósfera terrestre es un meteoroide en el momento que entra en contacto con la atmósfera terrestre y ya vemos la estela que va dejando pues ya se le llama meteoro y si en algún caso llegara a caer a tierra pues entonces ya constituye el meteorito meteorito o sea, meteorito cuando ya lo podemos encontrar en la tierra ha caído a suelo sin desintegrarse meteoro cuando se está desintegrando en las capas superiores de la atmósfera y meteoroide cuando todavía ni siquiera ha entrado en la zona de afectación de la atmósfera terrestre ¿vale? y como digo lo más importante Marbella tiene un clima maravilloso tenemos una meteorología este fin de semana estupenda hemos tenido mucho calor esta semana un poco como decía que se ha vivido el terral en Málaga que aquí es menos habitual por un poco el microclima que tiene nuestra ciudad pero tú decías que este fin de semana especialmente vamos a tener unas temperaturas magníficas muy estables durante toda la semana se prevé unas temperaturas muy estables con unas mínimas en torno a los 20-22 grados unas máximas en torno a los 30-31 si es verdad que ahora tenemos viento de levante el viento de levante es más húmedo y la sensación térmica se da mayor bueno para las personas que nos gusta sudar poco es bastante molesto y yo casi prefiero un poquito el terral el terral pero en Marbella en Marbella en Málaga ya no porque en Málaga el terral es aficiante efectivamente aquí en Marbella la Sierra Blanca nos protege un poquito de esos excesos de calor esas pasas de aire caliente efectivamente y sin embargo ahora estos días bueno nos va a entrar el levante va a cambiar un poquito de oleaje en las playas pues también a los críos les gusta mucho jugar con las olas en la playa no todo tiene que ser calma total y como digo va a ser una noche muy muy espléndida para contemplar el cielo de Marbella ay que va a ser un fin de semana muy romántico bueno hay que aprovecharlo pero está diciendo que este fin de semana vamos a tener olas en la playa bueno el viento de levante va a provocar que tengamos un poquito vamos a ver no van a ser olas muy molestas pero sí un poquito de oleaje oye ya te preguntaré como tú sabes absolutamente de todo que es fantástico todavía no ha habido medusas bueno afortunadamente este año estamos librando estamos librando quizá haya tenido algo que ver no lo sé pero quizá tenga que ver algo el verano que estamos teniendo que no es excesivamente caluroso en comparación con el año pasado las temperaturas medias están unos 5 o 6 grados más bajas que la temperatura que tuvimos el año pasado y la temperatura del mar sí es cierto que también es algo más baja que el año pasado por lo tanto puede ser eso causa directa no lo sé probablemente vamos a cruzar los dedos porque estamos teniendo un verano magnífico en cuanto a este tema porque el año pasado fue horroroso pero no solamente en Marbella en todo el litoral de Andaluz en todo el litoral y en todo el litoral del Mediterráneo pues ya lo saben Marbella es una ciudad propicia para poder ver este fenómeno que será entre su auge máximo auge entre la noche del lunes y el martes bueno pero desde esta misma noche ya buscan un sitio poco iluminado y podrán disfrutar de este momento estupendo por cierto decirles que bueno el ayuntamiento en este caso está teniendo muy en cuenta pues no incidir en ese problema de ¿cómo se dice? contaminación lumínica contaminación lumínica pues porque ya se utiliza la iluminación es el led la gran mayoría se va incorporando se está incorporando poquito a poco estamos haciendo pruebas pilotos es decir tampoco no estamos lanzando con una tecnología en concreto sino que se están proponiendo distintos estudios y estamos viendo cuál es la mejor solución incluso distintas soluciones en función de la zona de la ciudad o sea una solución que es válida pues para el centro de Marbella no tiene por qué serlo claro ahora mismo como digo tanto desde la delegación de innovación como desde el servicio operativo se está estudiando cuáles son las distintas la mejor fórmula y la mejor fórmula para mantener iluminada Marbella consumir menos electricidad por lo tanto ahorro económico también que importante y al mismo tiempo minimizar el impacto medioambiental pues José Alonso sé que estás disfrutando unos días de vacaciones muy muy merecidos y la semana que viene que nos vas a proponer pues posiblemente hablaremos de esto nuevo que se ha inventado ahora el certificado de eficiencia energética ese certificado que cualquier edificación nueva o cualquier edificación antigua que quiera ser vendida o alquilada debe poseer bueno qué consiste esto del certificado de eficiencia energética cómo se obtiene y cómo podemos hacer para mejorar la calidad en cuanto al ahorro energético en nuestra vivienda yo tengo una vivienda y quiero alquilarla me va a afectar efectivamente bien pues por eso es muy importante para aquellos que sean propietarios de una vivienda a ver si tienen o no tienen la obligación de adquirir este certificado que esto es algo que viene que proviene del ministerio efectivamente hay mucha gente que dice ya está el ayuntamiento no no para nada el ayuntamiento tiene absolutamente nada que ver desde el ayuntamiento vamos a informar a la ciudadanía y cumplir órdenes y efectivamente cumpliremos la orden pues José Alonso muchísimas gracias a vosotros disfruta de tus vacaciones y la semana que viene hablaremos de este certificado muchas gracias bueno pues ahora con este calorazo tremendo que ya nos han dicho fantástico esto de la lluvia de estrellas que va a ser muy bonito y desde cualquier punto de nuestra ciudad poco iluminado podrán disfrutar de él yo me tomaba ahora hago fresquito ustedes no pues esperan unos minutos de publicidad y después le vamos a invitar a un fantástico cóctel a un montón de nos ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Ernesto. Buenas. Bueno, bueno. Encantado, Cristina. Ernesto Caparrós, bueno, ustedes le recordarán porque ha estado con nosotros pues mucho verano, siempre refrescándonos este veranito. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, nos ha traído parte... Te he puesto un poco perdido el plató con el este, pero... No pasa nada, bueno, por favor, encantada. Ya me gustaría a mí que todos los días esto ocurriera en el plató. Te pasará, ¿no? Bueno, esto es parte de ese espectáculo tematizado este año en el oeste americano y que llevas, bueno, por toda España. ¿Habéis estado últimamente en Zaragoza? Últimamente hemos estado en Zaragoza, en Alicante y ahora hemos venido a Marbella que también nos han contratado para un privado. Y entonces nosotros nos desplazamos donde sea necesario. Nosotros somos de la empresa Rosflair.com, como tú ya sabes, y ahora estamos un poco muy liaditos así también porque hemos abierto un restaurante en Valencia. O sea que no paráis, ¿eh? No paramos, no paramos. Rosflair, que es una empresa de coctelería y vosotros os encargáis de... Nos encargamos de todo relacionado con la coctelería. Nosotros lo que hacemos es espectáculos para la gente, eventos de servicio de coctelería, si quieren a lo mejor asesoramiento para bares, incluso formación para su personal o particulares que me llaman y dicen, oye, ¿qué es que estoy interesado? Que quiero aprender la coctelería. Entonces nos llaman a nosotros. O sea que todo lo que esté relacionado con la coctelería... Todo lo llevamos, todo. Sois los expertos, ¿no? Bueno, hay varias empresas en España. Nosotros estamos, digamos, empezando, pero empezamos con fuerza. Ernesto, ahora en veranito esto de los cócteles, que es algo como muy brillante y que la gente lo busca mucho en los sitios de moda, ¿no? Pero el cóctel, hombre, un cóctel está bueno, el sabor y todas estas cosas, pero luego toda la paracernal en torno a eso, esto se ha puesto de moda, ¿no? Está muy de moda, sí. Ahora mismo está pegando muy fuerte. La gente está, pues eso, que ya no le vale solo con tomarse un buen trago, ¿no? Que quiere un poquito de espectáculo, que hay que entretener al cliente, que hay que tener una buena sonrisa. Y si le haces un truquito de magia o le haces un poquito de flair, que viene a ser la coctelería acrobática, pues mejor que mejor, ¿no? Ahora, la clave es que el cóctel esté bueno. Y esté bueno. Sí. Eso es fundamental. Pero hay que decir, vosotros, por ejemplo, este año estáis haciendo, como tú decías, está en Zaragoza, ofreciendo este espectáculo, en plan, como tú decíamos, temático del oeste, pero... Cada año yo preparo varias temáticas, varios espectáculos y según la necesidad del cliente lo adaptamos, ¿no? Entonces ya hice, como sabes, el de Piratas del Caribe, el de Fantasma de la Ópera, el de Mario Bros, tenemos varios, y este año ha tocado el del lejano oeste. Me lo pidieron y lo he preparado así como me lo pidieron y tal, pero claro, ahora le estoy sacando el partido que no lo había pensado, no había pensado hacer algo del oeste y mira, me ha gustado bastante. Bueno, fantástico. En tu empresa, como decíamos, ¿trabajáis en toda España? Sí. Es decir, que donde os llamen allí que estáis, ¿no? Si nos llaman en Galicia, tengo un compañero que me hace los eventos en Galicia. Si nos llaman en Asturias, igual. Y si me llaman de cualquier sitio y necesitan o quieren que vayamos nosotros, simplemente con cubrir el desplazamiento nosotros vamos donde sea. Y ahora hay una cosa, Ernesto, que es que en fiestas privadas creo que lo petáis. Sí. Porque ya, una fiesta, antiguamente era el catering, un poquito de música, un pinchadiscos y poco más. Ahora, si no hay una barra de cócteles... Ya no es una fiesta. Ya no es una fiesta. Y aquí en Marbella también hay muchísima gente que está sumando. Me han llamado bastantes, me han llamado bastantes. De hecho, he aprovechado porque me han llamado de una fiesta privada esta vez y digo, qué mejor que ir a Marbella a hacer una fiesta privada de coctelería y tal. Que además hemos aprovechado y digo, pues ya que está aquí en Marbella vamos a cogerlo que vamos a invitarlo al programa que nos encanta. Ernesto, ¿es un servicio caro? No es que sea caro, es que si quieres algo de calidad tienes que pagarlo. Entonces, nosotros tenemos unos precios más económicos que el resto, pero al igual tampoco puedes bajarte demasiado porque te cargas el mercado. Entonces, ajustamos el precio al máximo, pero bueno, viene a ser entre 250 y 300 un servicio de 4 horas. Está muy bien, ¿eh? Sí, con un profesional, con la barra montada, con la herramienta, con todo. En la bebida corre de parte del cliente, a no ser que quiera que lo pongamos nosotros. Entonces, se le pasa una factura aparte y ya está. Pero no es caro, simplemente es que hay que pagar lo que vale la cosa, ¿no? Claro que sí, sois artistas también, ¿eh? Exactamente. Muchas gracias. Es que esto que tú que has hecho aquí, que has hecho nada, una pequeña pincelada. Nada, esto es una pincelada. El espectáculo dura mucho más. A ver, también imagino que tenéis una carta de cócteles infinita. Infinita, ¿no? Pero amplia. Entonces, nosotros le pasamos la carta al cliente, digo, elige 4, y eso se hace en el servicio para bodas, para cumpleaños, o a lo mejor una discoteca que quiere, dice, queremos un espectáculo especial, pues nos llama a nosotros. Bueno, a ver, que nos has preparado aquí tres cócteles. ¿Quieres probar alguno de los tres? Tienen nombre, que me encantan, los nombres que os inventáis para los cócteles. Sí, realmente, como he hecho algo sencillo, lo único que quería era que se viera bien la cascada, que eso queda muy bonito y tal, pues he hecho un Pink Lady, Blue Lady y White Lady. Bien, tres chicas. Tres chicas. La chica blanca, la azul y la roja, entonces... Iba a traer yo por aquí a dos de mis compañeras chicas. Para que lo probaran. Hombre, para que lo probaran. ¿Hay alguna chica dispuesta a probar el cóctel conmigo? Si, probar yo los tres puede ser un poco tremendo, pero... Hombre, probar tampoco te da más, pero está... Si quieres probarlo... Yo sí, voy a probar el... Es el... El blanco. White Lady. Sí, vamos a probarlo. Prueba a ver. Bueno, de momento huele maravilloso. Sí. Huele muy bien, a ver. ¿Qué te parece? Divino. Es refrescante, ese toque dulcecito. ¿Sabe diferente? Un poquito sí, varían. Claro. Oye, el envase, ¿se suele poner en copa, en vaso pequeño...? Yo he usado estos vasos, ya te digo, porque ahora mismo no dispongo de mi cristalería, mi herramienta y tal, porque lo tengo en Valencia todo. Pero bueno, esto para hacer la cascada que hemos hecho y tal, está bien. Luego nosotros usamos copas de martini, o copas especiales de cóctel... Sí. Porque la gente es musibarita, te pide una copa especial... Sí. Claro. No, además que el producto siempre entra por el ojo primero. Eso es verdad. Entonces tienes que ponerle una copita bonita, tal... Sí, que de noche, de noche, cuando no está guapo, porque tiene todavía ese calorcito de haber estado todavía en la playa, que todo es como muy maravilloso. Bárbara, vente aquí conmigo, que no tiene micro ni tiene nada... No importa. Pero yo... Ponte aquí conmigo. Ella no va a hablar ni nada, pero yo creo que pruebe un cóctel. Toma el blue, que a ti te pega más el blue. Quédate aquí conmigo, compañera, porque estamos aquí las dos con un vaquero. Un vaquero. Un vaquero. Pruébalo, a ver qué tal está. Porque el blanco está divino. El blanco está divino. El blanco está que da miedo. Buenísimo. Está muy rico. Muy rico. Muy veraniego. Muy veraniego, que nos encanta haber... Muy refrescante. Haber tenido este ratito a Ernesto, nos ha dado mucho color al programa. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que te va muy bien el restaurante, ¿no? En Valencia. La verdad que como... El punto café bar. El punto café bar, sí. Sí, señora. El punto café bar. La verdad es que para el poco tiempo que llevamos y los tiempos que corren, estamos muy contentos con su evolución. Claro. Allí también haces algún cóctel. Hacemos muchos cócteles y hago flair para los clientes y están todos ahí locos, encantados, diciendo... Hablando de boca en boca. Oye, tienes que ir aquí, tienes que ir aquí. Todo el mundo ya tiene que ir y me llaman. Oye, resérvame tal, no sé qué. O sea que... Vengan ustedes a Valencia, ya saben, el punto café bar, que ahí tenemos a Ernesto Caparrós, que es todo un experto en coctelería y en flair. Que esto va a hacer unas cosas... Bueno, porque aquí no tenemos techo ni tenemos altura. Si no, aquí se nos sube encima la barra y... Lo que haga falta. Y hace lo que haga falta. Ernesto, muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Gracias, que estaba muy rico, muy refrescante. Y salud. Bueno. Venga, brinda también. Brindamos todos, claro. Salud. Por vosotros y por nosotros. Salud. Nosotros vamos a hacer... ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? A los bikinis. Bueno, aquí mi amiga Bárbara, que si ella se fue el otro día, estuvo disfrutando de un desfile maravilloso. Estamos pensando ponernos nosotras uno de estos. Ah, es guapo. Igual nos atrevemos y acabamos en bikinis de verano. Vamos a ver ese desfile. Buenas noches. Hoy te invito a Starlight a algo muy especial y que estoy convencida de que te va a encantar. ¿Sabes por qué? Porque es un desfile de bikinis, de bloomers and bikini. De Laura Sánchez, guapísima, altísima y su novio David con unos ojos también preciosos. Unas modelos ideales. Música y sobre todo esos bikinis para Marbella que nos van a encantar. Ya nos compraremos alguno con un colorido. Que lo mismo es ropa interior que te la puedes quitar de repente y darte un baño en la playa o en una piscina. Todo esto es lo que he ido averiguando. Pero ahora vente conmigo y con Javi que vamos a ver algo espectacular. Música y sobre todo. Bueno pues es la primera vez que llevamos bloomers bikini a la pasarela. El primer desfile de bloomers. Y imagínate pues después de muchísimos meses de trabajo pues por fin lo podemos presentar. Además en un sitio como Marbella, verano, un sitio emblemático además. Ya lleva un par de años siendo un punto de referencia en el verano, en fiestas benéficas. No sé, pensamos que era un buen sitio para presentar nuestra colección, mi música, Laura, sus amigas. Música. 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 El paraíso Cerca de ti Puedo escapar Puedo esconderme Reírme o llorar Sé como sos Como sin más Y quedan cosas Que son de verdad De verdad La vida tiene otros caminos Hoy por hoy Sin olvidar lo que aprendimos Ay amor No esperes el paraíso No esperes el paraíso Hoy por hoy Hoy por hoy Hoy por hoy Hoy por hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, yo. Sería fundamental. Tener el objetivo muy clarito. Y en temas específicos, mejor. Pero es que a veces no es fácil, Aniria. No, pero porque queremos resolverlo toda la vez. A veces nos cuesta entender que, vale, yo quiero resolver cinco cosas. Empiezo por una. Si yo consiguiera resolver de las cinco, dos. Después de tantos años sin resolver ninguna, vamos a pensarlo. Ah, pues sí. Porque además, Aniria, suelen ser cosas que vienen de atrás. O sea, la mayoría de las veces cuando tenemos una queja ya, como diríamos, llueve sobremojado. Vamos a poner un ejemplo, que podría servir cualquier otro, pues un ejemplo. Pues no sé. La típica esposa que tiene esa queja de que su marido no le presta demasiada atención. No me llevas a tu lado, me llevas detrás, tres pasos atrás. Bueno, pues eso no es una cosa puntual de un día. Nadie se queja porque un día no lo haga, sino que porque ya el marido, o la esposa en este caso, la pareja, tiene esa condición de no prestarle demasiada atención. ¿Esto cómo se centra? Mira, me molesta que no me prestes atención. Esto no, mal. Porque eso es una generalización. Si tú a la persona que tienes enfrente le dices, a mí me gustaría que me preste más atención, le deja un campo tan libre de que esa persona se imagine a ver lo que tendría que hacer. Yo te pongo otro ejemplo. He quedado con mi pareja en que tiene que arreglar la cocina para cuando yo venga del trabajo. Llego del trabajo, me encuentro la cocina igual que la dejé. Y yo, en vez de decirle a mi pareja por la mañana, oye, por favor, arréglame la cocina, le dije, arregla un poco la casa. Pero yo estaba pensando en la cocina. Cuando llego, y no me la encuentro hecha, le digo, hay que ver que nunca me haces caso. Y él había arreglado el salón. Y había recogido las revistas y las cosas. Sí, las cositas. Porque será. A lo mejor yo no fui lo suficientemente específica. Y él entendió lo que él pudo entender. O ella. Entonces, eso es un buen ejemplo que tú has puesto. En ese caso, no se podríamos decir, me gustaría que me... Prestara más atención. Me prestara más atención. Mira, me gustaría que una vez al día me llamara, me preguntara cómo me siento. Me gustaría que alguna vez saliera de ti, organizar una cena o salir a dar un paseo. Me gustaría que me preguntara. Eso es ir al grano. O sea, decir las cosas muy concretas. Tenemos que saber de lo que nos duele o lo que nos gustaría cambiar, cómo desglosarlo en pasitos que pudiéramos valorar, evaluar. O sea, hacer peticiones muy concretas. Muy concretas. Sí. Porque así se entiende. Y además, no es que me puedas malinterpretar. Si yo te estoy diciendo, me gustaría que alguna vez saliera de ti y llamarme para quedar a cenar, se hace o no se hace. No tiene mucha escapatoria, ¿no? ¿Qué me gustaría cambiar, qué me gustaría conseguir? Pero es siempre lo que me gustaría conseguir de mi pareja, ¿no? Sí. Y esto, la pregunta es por qué. O sea, cuando tú le dices ese objetivo, que es lo que te gustaría, la siguiente pregunta es por qué. No es la pregunta, sino explicar por qué me gustaría. Esto pongo un ejemplo. Cuando uno le dice a otra persona, te quiero, pues entendemos lo que significa. Pero si yo explico por qué te quiero, el valor de la palabra cambia totalmente. Y aumenta. Y aumenta. Entonces, decir, necesito que me prestes más atención de esta y de esta manera, porque eso me haría sentir a mí de esta manera, de la otra. Me sentiría más relajada, me apetecería más hacer esto y lo otro. En el por qué es cuando la otra persona realmente nos entiende. Entonces, eso nunca nos podemos olvidar de explicar el por qué necesitamos algo. Porque quiero algo, eso concreto que estoy pidiendo y que me gustaría, ¿no? Eso de no juzgar o decir no me gusta esto. No imponer. Empezar en positivo. Muy importante, que no se nos olvide. Empezar en positivo. Y luego dar propuestas y soluciones. Claro. Ahora ya... ¿Pero quién propone? Cualquiera, cualquiera de los dos. Si yo soy la persona que me estoy quejando o que estoy solicitando un cambio, yo puedo hacer una propuesta. A veces puede salir de ti porque se te ocurre una idea mejor que a mí. Porque yo he pensado en tres cosas y resulta que tú, la tuya, es mejor que las que yo he pensado. Entonces, en ese punto es fundamental que, mira, a mí se me ha ocurrido lo que sea, esto. Oye, no se me ha ocurrido nada. Tú, eso te ocurra, ¿no? Pero esa parte, esa segunda parte es fundamental. Y tú, ¿qué piensas o qué te parece a ti? Porque eso implica que yo te estoy haciendo un ruego, pero voy a tener en cuenta tu opinión. No me estoy imponiendo. Eso, digamos que rompe radicalmente métodos que muchas veces utilizamos agresivos de conseguir las cosas. Si no añadimos, ¿y tú qué piensas? Ya me estás otra vez exigiendo. Esto es romper un poquito el hielo, ¿no? No, más que el hielo es romper el fuego. Evitar que la otra persona se sienta agredida. Atacada. Y lo que se sienta es que lo que yo necesito es sentirme, o sea, hacerle sentir útil, en otra palabra. Y, bueno, ¿qué pasa? Llegamos a un acuerdo, vamos, imagínate que esta negociación maravillosa que hemos conseguido llegar a buen puerto, llegamos a una propuesta. ¿Qué pasa si con el tiempo no se mantiene? Es decir, uno de los dos vuelve a fallar. Vale. Somos humanos y hay que dar un espacio. O sea, si hablamos de cosas que nunca habíamos hecho antes, no pretendamos porque yo hoy lo he propuesto, porque hemos llegado a un acuerdo hoy, ya sale perfecto. Ocurre a veces. Hay que practicar un poquito, ¿no? Otras veces no, pero se vuelve uno a sentar y dice, mira, ¿qué ha pasado? Que habíamos quedado en esto, que yo habíamos quedado en que yo te mandaba un mensajito y tú me llamabas por la tarde y me decías qué día íbamos a quedar para cenar. Porque habían llegado a ese acuerdo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y entonces él se le olvidó, o a ella se le olvidó mandar el mensajito. Entonces la primera vez nos vayamos a, hay que ver que tú no cumples nunca, ¿eh? Otra vez una forma muy agresiva de solicitar. Pero ¿cuántos fallos se permiten? Que eso depende del tema, ¿no? Eso depende del tema y de hasta qué punto, claro, si estamos hablando de algo muy serio, vamos a poner que no se te olvide llevar al niño al médico, no es una cuestión de 20 ensayos, es que eso es uno o dos y punto, ¿no? Es que depende. Lo de la cena, pues, si una semana no pasa, no pasa nada. Pero normalmente dos, tres veces es suficiente. Anidia, normalmente tú como psicóloga y además que trabajas en esa terapia en pareja, todo esto está muy bien siempre y cuando ambas partes, los dos, quieran poner de su parte. No sirve de nada que uno tenga mucho deseo y mucha necesidad de que esto se solucione porque estoy quejosa, porque tal, y la otra parte, ¿no? Pero ¿suelen ir las parejas los dos convencidos o va uno y luego llega el otro? Porque a mí me da un poco la sensación, es decir, todas las parejas llegan, hola, mira, venimos a hacer nuestra terapia de pareja. No creo que sea así de fácil, ¿no? No, 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 no. Y se da de todo. Se da de que en principio parecen las dos personas muy dispuestas y luego los hechos. Una cosa es lo que uno realmente desea hacer, que no es que lo quieran hacer malintencionadamente y otra cosa es cómo se mantienen el tiempo. Claro. Y otras veces te parece que tienes dos personas delante que te dicen, Dios mío, y no veo yo la motivación, que también es nuestra responsabilidad mantener la motivación en la pareja y sin embargo luego son muy trabajadores. Pero lo que sí, con mi forma de trabajar, lo que siempre les convence son las consecuencias. No se trata de si yo les convenzo verbalmente o les suelto una cátedra o una teoría, sino que cuando ellos ven que hacen un pequeño esfuerzo, consiguen consecuencias muy positivas, ellos mismos se animan. Claro. Cuando ven el resultado, que suele ser inmediato, el momento que cambia una pequeña sutileza, ¿no? Sí. Además, yo intento que cuando se usa el guión o se negocia, para negociar hace falta dos. Pues autonegocia. Igual que para discutir. Exactamente. Dos no disputen si uno no quiere. Exactamente. Pero cuando dos personas negocian, yo intento que valoren las consecuencias y que se negocie tanto una necesidad mía como una tuya. Digamos que lo equilibramos. No es que hoy proponemos una mía y vamos a ver cómo funciona y la semana que viene una tuya. No. Yo propongo una, tú propones una. Entonces hay interés común. Claro, yo voy a intentar cumplir la tuya porque me interesa que tú cumplas la mía. Claro. Es un trabajo en equipo y en ese equipo, en esa pareja, pues siempre está un poco el mediador, el hilo conductor, el que marca ciertas pautas que a veces nos perdemos mucho porque pensamos que no, yo a mi pareja la conozco estupendamente y sé lo que a mí me va a contar. Y al final, a lo mejor estamos más perdidos que el barco del arroz. A lo mejor no tenemos ni repajoler idea de lo que nuestra pareja quiere de nosotros y también suele ser muy habitual que nosotros somos los que nos quejamos. Y a lo mejor los que estamos haciendo lo fatal somos nosotros. Somos bastante egoístas. Normalmente hay responsabilidades en ambas partes. En ambas partes, ¿no? Lo que pasa es que a uno le hace falta limar una serie de habilidades y al otro otro. Importantísimo ese apoyo psicológico y de terapia de pareja. Bueno, y también aprovechamos que ya tenemos todo en uno. Psicología, terapia de pareja y encima sexóloga. Con lo cual, todo lo que esté relacionado con... Suelo ir unido. Suelo ir unido. Es verdad, es verdad. Nos quedan dos semanitas de programa. Tenemos que tocar la parte de la sexología que también es... Más puramente sexual, ¿vale? Más. Hay un campo muy bonito también. Sí, y mucho que aprender, ¿eh? También. Porque es que hay gente que se piensa que lo sabe todo y está... Madre mía. Bueno, Aniria Gómez, como saben, psicóloga, sexóloga y además que atiende en alemán, en inglés, en francés, en italiano, chica. Y por teléfono. Bueno, por teléfono no, ¿no? Por teléfono, por Skype, a veces. En momentos de crisis, sí. Que, no, tengo clientes en Londres, por ejemplo, y no pueden venir y... Por Skype. Hasta por Skype, qué molesto. Hombre, hoy hay que usar las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Aniria. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, ha llegado un momento, quédate aquí un poquito con nosotros, porque además tenemos una sección que nos encanta. La dejamos para los viernes, porque para nosotros es el día de la semana que más nos gusta, porque tenemos el fin de semana. Marbella, cinco estrellas. Pese a quien le pese. Bueno, no saben ustedes el calor que estamos pasando aquí, pero ya me estaba diciendo el conterrido, que nuestro siguiente invitado dice, más calor están pasando en Sevilla, conterrudi. Y más en la playa. Así, aquí trabajando estamos mejor. Estamos muy bien, conterrudi. Muchas gracias por atender nuestra invitación en este apartado todos los viernes. Aquí hablamos de que Marbella es cinco estrellas. Y lo es, siempre ha sido planeado de ser así. Claro que sí. Nos tenemos que retrotraer en el tiempo y acercarnos a la década de los 60, cuando este invento que hoy es Marbella y del que todavía estamos disfrutando de aquella época. Usted tiene una muy buena memoria, muy buenos amigos y fue un poco en el Marbella Club esa semilla que fue creciendo, conterrudi. Yo creo que exactamente, no solamente un poquito, ahí salió la semilla, gracias a la mano y la energía de mi primo Alfonso de Hohenlohe, que se enamoró del primer momento que llegó a Marbella en el 47 con su padre, en verdad buscando a visitar a su tío, Ricardo Soriano, Marqués Iván Rey, que había sido, en cierto modo, el primero de aquel grupo que había aterrizado en Marbella y volviéndose loco por la belleza y el clima. Y todos lo disfrutamos y apreciamos tanto en Marbella. Me gustaría saber, váyase usted a la década de los 60, ¿no? Cuando usted llega aquí a Marbella, ¿realmente se llegó a plantear entonces lo que podía llegar, lo que pudo llegar a ser Marbella? ¿O era un poco decir, bueno, el día a día, bueno, qué sitio más bonito, qué buen clima? ¿Llegaron a pensar lo que podía llegar a dar de sí? Lo que queríamos que llegase, sí, fue exactamente, le seguía con la idea de lo que hemos hecho en el Marbella Club y lo que se ha conseguido a través de amigos del príncipe Alfonso, del padre y de muchas otras personas que él había conocido en sus viajes. Él quería que esto todo como Marbella Club siga una ciudad jardín. Hacemos un paraíso porque lo que le fascinó a Alfonso al llegar aquí la primera vez, como digo, en el 47, fue esta belleza que él dijo, esto hay que salvar por la posterioridad. Y entonces hizo todo, primeramente, para hacerlo más bonito todavía que la naturaleza había regalado a Marbella, pero además para atraer gente que podía disfrutar de este estilo, que tenían ese mismo gusto que él, que no querían rascacielos, que no querían hacer enormes negocios aquí, no querían aquí disfrutar de la vida, en vacaciones o durante todo el año, porque lo que fue lo más bonito y sí que sea muy bonito es el invierno. Sí, porque muchos de los que vinieron de vacaciones quisieron finalmente comprarse una casa aquí, quedarse aquí a vivir, pero estamos viendo algunas fotografías que usted nos ha cedido, de gente muy importante, muchas personalidades de Hollywood, que usted ha conocido, muchísima gente interesante. Eso sí, Alfonso, en primer lugar, había tenido contacto con muchísima gente a través de sus estudios. ¿Tenemos ahí una fotografía? Ah, sí, con el duque de Winslow, que estaba aquí, pero esto ya fue en los años 60. Pero volviendo a los 50, cuando empezó el Marbella Club, anteriormente y al mismo tiempo, Alfonso había estudiado en Estados Unidos y ahí estaba invitado muchas veces como guapo, soltero, príncipe, multilingüa, todo eso, además muy divertido, a todas las fiestas de Hollywood y ahí ha conocido mucha gente que luego aprovechó, eso es conmigo, para traérselo aquí, para decir, esto tienen que conocer, no hay otro sitio como Marbella. Y creo en este sueño hemos seguido ganando y estamos hoy día todavía luchando y disfrutando. Yo diría que no ha sido de la mayoría de los pioneros primeros, idea de hacer aquí fortuna, no. Querían salvarlo y traer mucho de amigos que piensan igual aquí a Marbella. Compartir el disfrute de este sitio, pues por su entorno, por el clima y hacer una ciudad jardín. Exactamente. Y evitar que se transformase en un otro rascacielos. Y entonces Alfonso, después de crearlo, luego durante 35 años con mí a su lado, hemos luchado muchísimo contra el cambio que podría llegar, que estaba todo el tiempo a punto de pasar, porque la gente se daba cuenta, los promotores, que buscaron beneficios y no tanto salvar la belleza de Marbella. Ellos querían entrar y hacer dinero rápido. Y Alfonso estaba desesperado. Yo siempre lo reparto en diferentes grupos. Antes fue la época pionera, que fue la más encantadora, pero la más primitiva también. Lo segundo fue ya la época de los administradores, porque en los años 80, luego venían los 60, los dorados 60, los golden 60, venían los 70 gloriosos, que fue francamente Marbella en su mejor. Y luego viene la época ya del final de los 80 y medianos, cuando vinían muchos inversores para construir algo, venderlo rápido y desaparecer. Esto fue, en verdad, el primer golpe bajo que se ha dado a Marbella, porque no se puede defender a nadie, prohibir a nadie de no hacer dinero rápido. Pero hay que evitar que dejan ruinado un pequeño paraíso como Marbella sigue siendo. Dejar buena huella los que los inversores, ¿por qué no hacer negocio en cualquier ciudad, siempre y cuando genere riqueza, pero proteja también el futuro de esa ciudad? ¿De qué sirve hacer una gran urbanización si te quitas del medio, si después a la vuelta de 20, 25 años eso se va a perder? No hay que matar el ganso que ponen los huevos de oro. Exacto. Esto es lo que pasó aquí un poquito a finales de los 80 y principios de los 90, cuando Marbella se cayó profundísimamente, pero afortunadamente se recuperó gracias a diferentes inversores. Quiero decir, pero si Marbella fue nuestro gran amor, como decimos justamente el nuevo dueño de Marbella Club, que vio que Marbella Club con esa misma caída estaba también afectado de perder a todos sus buenos clientes, me llamó de regreso y dice, Rudy, ayúdame para que sea otra vez igual de bueno y mejor. Y mejor. Porque el señor Shamoon, del cual hablo, que ha comprado todas las acciones de Marbella Club y Puente Romano para salvar las cosas. Y invertí muchísimo dinero todavía para recuperar lo que se había dejado durante casi ocho o diez años de invertir. Él tenía esta misma ilusión. Ay, el Marbella de Alfonso, el Marbella de Rudy y todo eso. Y fue francamente una cosa inimaginable, porque aquí no fue fiesta pura champán y caviar, aunque bebíamos también de vez en cuando champán y se comió caviar mucho más fácilmente, porque se trajo de Gibraltar como conservas de pescado y pasamos muy oficialmente por aduana y nadie sabía que en verdad estuvimos allá viajando con oro. Con oro. De todo esto fue una alegría muy sencilla. La cuestión, la forma como Alfonso atrajo todas estas personalidades famosas, como fue, por ejemplo, los artistas de cine como James Stewart y Mel Ferrer con Audrey Hepburn, como Lila Giner, Lolo Brigida, que todos pasaron veranos, hasta tenían casas aquí, como atrajo Kim Novak, como atrajo... Y bueno, empezamos con los nombres. Con de Rudy, muchos de estos actores y actrices que usted ha nombrado, que muchos de ellos al final decidieron tener su casa aquí en Marbella, muchos fueron clientes primero del Marbella Club. Para permitirme, casi todos. Casi todos pasaron por aquí. Porque es que nosotros fuimos un poquito de semillero, con la gente como el vivero de Marbella, en lo cual llegaron, se encantaron, hablaron a otros, y entre tiempos estaban tan contentos que decían, ay, aquí hay que tener una casa. Y nosotros los primeros para animarlos, porque más famosos que vinieron a Marbella, más famosos se hizo Marbella. Así se ha logrado de construir la fama de Marbella y a través del estilo cuidados los jardines y la calidad. La clave de Marbella ha sido y sigue siendo, y debe ser en el futuro, calidad, calidad, calidad. No tenemos que buscar a la masa. Marbella está predestinado para ser un sitio de cinco estrellas, como ustedes lo llaman muy bien. Y los cinco estrellas no quiere decir que necesitan rascacielos, en contrario, en Marbella. Al revés. Aquí se debe tener el lujo verdadero. No lujo falso. Historiado, ¿no? Pero es que el lujo de vivir a gusto y tenía sitio, tenía zonas verdes, como decimos, la ciudad jardín que se ha soñado. La ciudad jardín que se ha soñado es un gran éxito y lo dará en el futuro, y esto es seguro. Vamos a hablar un poquito de Marbella Club, porque tiene muchísima historia, como usted decía, pues han pasado grandes, grandísimas personalidades del mundo de la política, del cine, de la literatura, de la industria. Yo no sé dónde, Rudy, yo sé que el Marbella Club durante muchísimos años siempre ha mantenido la discreción de sus clientes, pero bueno, habiendo pasado, ¿qué le digo yo?, 30 años, ya se podrá desvelar alguna persona que nadie en su momento se enteró que había estado, que había sido todo silencioso, pero después de 30 años se podrá decir algún nombre. Por supuesto, hasta son 60. El año próximo van a ser 60 años, y yo he tenido la suerte de estar de los 60 años, 57 aquí. Pero en esa época, no que los guardamos secretos, pero sí no se ha utilizado su nombre para lucirnos con él. Exacto. Es que vinían aquí como amigos, y los hemos tratado como amigos, orgullosos de ellos, y por eso no los hemos escondido, pero tampoco hemos puesto, ha llegado tal y tal. Pero es que gracias a este contacto, contactos de Alfonso y Noel Noel, ha traído gente que nadie hubiese conseguido en esa época. Yo me acuerdo que ya, aparte de las estrellas que hemos dicho, un día me llama y dice, Rudy, pasado mañana necesito un buen bungalow para Henry Ford, el dueño de los coches Ford. Madre mía. Pero si Alfonso, si estamos completos, pero Alfonso, Rudy, no vas a dejar, rechazar a Henry Ford. ¿Qué hacemos? Entonces, digo, bien, encontré una solución, llamé en Dinamarca, un dueño de una casa privada, que está pegado al Marbella Club. Digo, tú nos podías ceder a tu casa, decimos, para unos clientes nuestros, y como hemos llevado siempre muy buen contacto con cada uno de nuestros clientes, que se sentían como, y se siguen sintiendo, como parte de la casa. Entonces, me dice, adelante, pero yo no tengo ahí ni personal, no te preocupes, hasta todo el hotel, le hemos cambiado la ropa, todo con ropa del hotel, el papel le escribía, los teléfonos, las líneas directas de la centralidad, etc. Todo de piso corriendo. Y el señor Ford siempre pensó que vivía en un bungalow del hotel, y estaba entusiasmado, y luego así, él habló a los otros cómo fue. Y así fue que luego, cuando se casó la hija de Henry Ford con el famoso Stavros Niarchos, el número dos griego, en los barcos, muy familia de Onassis, decimos que él, voy a pasar mi honeymoon con la hija de Henry Ford en el Marbella Club. ¿Y quería ese bungalow? Sí, pero no lo había ya, pero uno al lado, que fue también casa privada, y lo ha disfrutado desgraciadamente, no ayudó para que el matrimonio duró mucho tiempo. Estos son los... Pero al menos el viaje de novios lo han pasado muy bien. Claro, por lo menos han tenido un muy buen recuerdo porque estuvieron en el Marbella Club. Conde Rudi, a mí me encantaría que usted viniera más a menudo al programa. Tiene usted muchas cosas que contar. ¿Usted se ha planteado alguna vez reunir todo? Muchos me lo dicen, muchas veces lo planeé, porque todos dicen, Rudi, ¿cuándo vas a escribir el libro? Sí, debo escribirlo. Pero hay tantas cosas que quiero hacer al mismo tiempo que son más importantes o preferencias de tiempo que más tarde, cuando son mayores. Es mejor, vaya rápido, porque mucho mayor no voy a negar. Usted es muy joven, es muy joven, pero ahora que uno es joven y tiene la mente despierta es cuando hay que poner en papel toda esa historia, porque usted ya forma parte de la historia de Marbella. Eso sí, porque creo que a poca gente todavía que han vivido 57 años de esta historia que empezó y estoy muy orgulloso porque me siento muy Marbella. Me siento desde el principio parte de Marbella y nada ha sido mayor halago para mí que cuando la gente de Marbella me han recibido hasta en sus casas, faltaban muchos años para que un Marbella te reciba en su casa, porque es muy generoso, muy amable para mi casa, para mi casa. Sí, sí. Para eso, y también me consideran como uno de aquí y ahí me siento muy orgulloso también de colaborar en ese programa, primeramente, porque me halaga mucho. Segundo, para poder decir, amigos, recordarse, Marbella necesita seguir de cinco estrellas. Calidad. Calidad, calidad, calidad y atención. Y para mí, si se harían dos grandes, buenos hoteles de cinco estrellas más, pero al estilo de Marbella con todas las novedades como hoy día el Marbella Club que tiene 60 años, pero ha sido completamente reformado, que hay toda la técnica moderna en cada habitación. Un día tenemos que acompañarle y darnos un paseito por el Marbella Club. ¿Vas a volver al programa? ¿Vuelve al programa? Con mucho gusto. Me encantará. Juan de Rudy, muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gobera, me ha gustado hablar con él, tiene muchísima historia y mucha memoria y muchas cosas que contar. Una pequeña pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, fantástico. Bordo Pampa, a ver chicos, Rosa, Miguel Ángel, dejar ahí los tambores, que es muy peligroso con los tambores. Rosa, guapa, bienvenida. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Bueno, ellos forman parte de este estupendo espectáculo, Bordo Pampa Show, que nos conquista a todos. Ellos vienen desde Argentina. Voy a decir los apellidos, Rosa Vera y Miguel Ángel Vidgarra. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, estáis, habéis estado por Inglaterra, en Marruecos. Bueno, habéis estado por ahí y habéis venido a Marbella, en Francia también. Y bueno, un espectáculo que ofrecéis para fiestas privadas. Y también, bueno, para... Para toda clase de eventos. ¿Por qué evento? No llevamos solo lo que sería esto, gaucho, llevamos shows de magia, equilibrio. Un poquito de todo. Porque además habéis trabajado mucho también en circo, ¿no? Sí, hemos trabajado la mayoría en circo. Porque todo muy espectacular. Entonces, por eso, yo creo que el sitio idóneo es el circo. Porque también, bueno, hay que decir que por el pequeño espacio del que tenemos, podemos ofreceros. Habéis hecho una pequeñísima pincelada, pero hacéis cosas con fuego. Sí. Con los... Espectaculos con fuego, voladoras. Más taconeo y esas cosas también. Claro, el tema del taconeo. Oye, somos un poco primos, ¿eh? Los argentinos y los españoles en ese sentido, ¿verdad? Un poquito. Sí, sí, sí. ¿Sois argentinos los dos? No, yo soy de Madrid. Ah, madrileña. Bueno, pues parece de la misma pampa argentina. No, la verdad que cuando le enseñé a ella aprendió muy rápido. Muy rápido y bueno, estoy muy contigo. Una gran artista, ¿eh, Rosa? Una gran artista. La verdad que le puse mucha atención, sobre todo cuando le veía a él trabajar, antes de empezar a trabajar yo con él. Veía mucho los vídeos que él me mandaba y un día, pues, precisamente estando en Marrocos, le medio sorprendí, tocando una pequeña base y me dijo, a ver, continúa, continúa. Y a partir de aquel día empecé a aprender. O sea, que Argentina, ¿no? Parece Argentina, ¿no? Sí, sí, parece igualita, traída desde allá mismo. Bueno, habéis trabajado también con Roddy Aragón, con la familia Aragón, con Teresa Raval. Con Teresa Raval, sí, con... Con Leticia Sabater también. O sea, que habéis tenido, ya tenéis muchos años de experiencia, ¿no? Sí, sí. Los pocos. Lleváis muchísimo tiempo. Y por aquí, por Marbella, ¿qué tal? Ahora, este, tenemos este mes de agosto todo cerrado acá en Marbella. Muy bien. Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Muchas fiestas privadas? Muchas fiestas privadas acá en Marbella. Porque el espectáculo, ¿en qué consiste? ¿Sois dos solamente o...? No, también trabajamos con unos compañeros que tienen una empresa acá, que es Diverosio. Sí. Y tenemos proyectos en conjunto y todo eso, y entonces vamos trabajando. Nosotros, además del espectáculo que llevamos, también tenemos animales exóticos. Guau, ¿cómo qué? Pues tenemos un búho real, tenemos una serpiente pitón. No me la habrás traído. Hoy no, otro día. No, otro día la traemos. Es una serpiente rosa. ¡Déjalo, querida! Es pequeñita, tiene 3 metros y medio. Claro, pero son las que os ponéis así y vais y no se asustan con esto. Son sordas las... Las serpientes son sordas. Hija mía, qué poco puesta estoy yo en pitón. Tenemos también un guacamayo muy bonito, que es súper inteligente. Él tiene su propio espectáculo también. ¿Ah, sí? Él camina por un alambre, sube escaleritas, te hace ruedas, gira... Bueno, hay que decir que... Se tira por un tubogán. Bordo Pampa Show, tienen un espectáculo precioso, muy divertido, muy colorido, que también es muy importante y muy, muy sorprendente, ¿no? Desde veros taconear, ¿cómo se llama esto de las bolas? Boleadoras. Boleadoras, que eso es. Yo os vi el año pasado, creo que fue el año pasado. De verdad, espectacular. Espectacular. No sabéis... Bueno, ya lleváis tantos años ya. Esto de verdad es espectacular porque no tenemos altura, si no, nos hubiera encantado. Ahora mismo estáis en fiestas privadas. Sí. Si hay alguien que quiere hablar con vosotros y para hacer algo un poquito espectacular, ¿cómo se pone en contacto con vosotros, chicos? Directamente por el Facebook. ¿Cómo os buscamos? Rosa Vera o Miguel Ángel Vizgarra. Bueno, Vizgarra con VZ. Esto sí que es apellido argentino, argentino. Además, pelazo que tiene aquí, ¿eh? Una melena, ¿eh? Y no les dejo que se lo corten. Muy bien, querida Rosa, que está muy guapa así con ese polo. Bueno, es un bellezo también, nuestra querida Rosa. Chicos, muchas gracias, de verdad. Os agradezco el esfuerzo y además tengo que decir públicamente que son muy buenos profesionales. Ellos han venido un día antes para ver el sitio, para calcularlo. Esto dice mucho de un artista, que se preocupe de dónde va a actuar. Así que lo digo públicamente, muchísimas gracias. Espero que os vaya muy bien. Búsquenlos en Facebook. Rosa Vera o Miguel Ángel Vizgarra. Con V, ¿eh? Con V. Y, bueno, contrátenle que van a disfrutar y van a quedar ustedes estupendamente. Porque una fiesta en Marbella, por la noche, divertido, con un costelero como hemos tenido hoy. Y ustedes luego aparecen. Que me aparecen estos dos peazos de Argentina. Nos hacen un espectáculo. Pero, vamos, ya puede hacer calor que quiera. Que estamos, van ustedes a quedar como auténticos reyes. Gracias, chicos. A ti. Muchas gracias. Nos tenemos que marchar. Tenemos el fin de semana por delante. Así que disfrútenlo muchísimo. Vamos a tener un fin de semana buenísimo de temperatura. Ni frío, ni calor. Lo que nos gusta. Temperatura cero. Hasta el lunes. Adiós. Vamos a tener un fin de semana. Vamos a tener un fin de semana. Vamos a tener un fin de semana.